... Hola, buenas tardes, aquí estamos otra tarde más de casal a casal de luz infantil en el sector... ...Dani y la Pechina. Muy bien, ahora vamos a haceros unas pequeñas preguntas para conoceros un poco. A ver, empieza tú diciendo tu nombre, edad y falla. Me llamo David López, tengo 12, casi 13 años y mi falla es San Josep de la Montaña Terol. Muy bien, pásaselo el micrófono. Hola, me llamo Ligüen, tengo 9 años y mi falla es Borrúl Turia. Hola, me llamo Alexana Andrés, tengo 11 años y soy de la falla de San Ignacio de la Yola, Jesús y María y Adyacentes. Muy bien, ahora, no, no, quédatelo, quédatelo. La siguiente pregunta es, para que la gente te vaya conociendo, ¿qué haces en tu tiempo libre? Quiere decir, si eres de un equipo de fútbol, ¿de qué equipo eres? Si te gusta jugar a qué juegos en los que tú juegas, ¿qué es lo que haces tú en tu tiempo libre? Pues cuando tengo tiempo libre, casi siempre veo partidos del Valencia en los resúmenes. Muy bien. ¿Haces algo más? No, ya está. Vale, pues pásalo. Yo en mi tiempo libre juego a fútbol o hago parkour. Yo en mi tiempo libre suelo jugar a fútbol, antes jugaba más ya que estaba en un equipo, pero ahora ya no, entonces a veces voy al río y juego con mis amigos o juego a la play, también con mis amigos. ¿Qué juego de play? El GTA, el Fortnite, el FIFA, lo que sea. O sea, los de moda, ¿no? Muy bien. A ver, ahora vamos a hablar un poco ya lo que es el mundo falleril, ¿vale? En una falla se pueden hacer muchas actividades como concursos de dibujo, playbas, teatro, hay muchas actividades. ¿Tú en qué colaboras en tu falla? A ver, yo, por ejemplo, en muchos actos, por ejemplo, en el nombramiento del próximo presidente, también, a ver, también colaboré en los homenajes de mi presidenta y mi fallera mayor infantil y de mi fallera mayor y pues eso, también, sí, eso, y en algunos concursos. Muy bien. Yo en la recogida de dinero. Muy bien. ¿Y algún concurso en especial también o no? No. No, vale. Normalmente yo en mi falla participo en los concursos y en los playbacks y todo eso, ¿no? Porque no me gusta. Vale. A ver, que también queremos saber desde cuándo sois falleros y si siempre habéis sido de la misma falla. Vale. Yo he sido fallero desde siempre, pero desde que nací hasta los cuatro años he sido fallero de la falla el 48. Yo he sido fallero desde el año pasado. No hay nadie ahí. Ahí enfrente no hay nadie. Tú imagínate una cortina blanca y no hay nadie. Nada más. Vale. Yo soy fallero desde el día en que nací y nunca he cambiado de falla, siempre he sido de esta. Muy bien. A ver, quiero que me habléis un poco de cómo era vuestra falla. ¿Qué ninot cogisteis y por qué? Mi falla, la infantil, era de sección de primera. Me gustaba mucho ya que tenía como muchos ninots, muchas cosas. Representaba una cosa bastante bonita y yo cogí uno que era como una especie de duende que tenía una moneda en la mano y lo tengo en mi cuarto actualmente. ¿Y el tema qué era? Era una chica que se sentía cada vez más invisible. Entonces entraba en un mundo en el que todas las cosas que eran invisibles se podían ver. Ah, qué guay. Un tema muy chulo. Mi falla era como que había animales disfrazados de personas y se trataba de una granja escuela y yo me llevé un cerdito. Porque era chulo. Sí. Mi falla trataba sobre los juegos que podemos hacer y yo me llevé el ninot porque ya es un escudo y me parece muy creativo. Muy bien. A ver, ahora quiero saber si os gusta tirar petardos y qué tipo de petardos tiráis. Pues a mí me gusta mucho tirar petardos y casi todas las fallas estoy tirando petardos y tiro de todo. Menos los muy fuertes, pero de todo. A mí me encanta tirar petardos. Yo tiro petardos gigantescos como el Super Mask Red y Truenos. Sí, a mí me gusta bastante y tiro en realidad cualquier tipo de petardo. Ya que no solo me gustan los petardos que hacen explosión, sino también los que hagan cosas diferentes. Por ejemplo, los que giran, claro, los que tiran hacia arriba, los que hacen luces o las fuentes, pero cualquier tipo de petardo en realidad. Ahora vamos a ver qué grado de imaginación tenéis. Dime el sitio más curioso donde hayas tirado un petardo. A ver... ¿Más curioso? Sí. En una papelera, supongo. ¿Ven? Vamos bien. Ahora te toca a ti. Yo también una traja en la papelera. En Madrid. Ah, bueno, no pasa nada. Yo una papelera o una alcantarilla. Vale, de acuerdo. He oído sitios peores, ¿eh? ¿Con cuál se debe bater? Por ejemplo, por ejemplo. Vale, ahora vamos a hablar un poco de vuestros trajes, ¿vale? Pues... Quiero que me digas el color de tu traje principal. Mi traje principal, el primero es la chaqueta amarilla, el chaleco negro y el pantalón también negro. Muy bien. La chaqueta azul marino, el chaleco rosa y el pantalón azul marino. Yo, a ver, el de Sara Way era un pantalón que era blanco, el pañuelo era como un azul y el chaleco era gris con flores, por así decirlo, azules. Vale, ahora vamos a hacer un juego. Vale, yo os digo una palabra y vosotros me decís qué es lo que os sugiere, ¿vale? Por ejemplo, pañuelo. Cabeza. ¿Qué te sugiere? Lo primero que te venga por la cabeza. ¿Puedo decir pelo o cabeza? Pues también, dilo, pelo o cabeza. Espardeña. Espardeña, zapato. ¿Pie? Sufrimiento. ¿Torrentí o Sara Way? Torrentí. 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 ¿Por qué? Pues es más cómodo para mí. ¿Y para mí? Para mí no es más cómodo, pero me parece más simple y a la vez más elegante. Muy bien. A ver, petardo de ruido o de luz? Luz. Las dos cosas. No, 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 no. No me vale. Tiene que ser una. De luz. Ruido. A ver. ¿Qué más puedo decir? ¿Blusón? Cuerpo, no sé, así. De todo. Cuerpo. Ropa. No sé. Traje. Vale. Pues ya hemos terminado con el juego. Pero seguimos con preguntas. ¿Vale? Ahora quiero que me habléis de vuestros representantes, la gente que ha estado con vosotros a lo largo de este año. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? O sea, si has tenido fallera mayor infantil, que me hables de ella, de tu fallera mayor, de tu presidente mayor. No sé, que me contéis un poco de todos los representantes. A ver, de fallera mayor infantil sí que tenía, tenía Itana, que es bastante dulce y bastante divertida. Luego, de fallera mayor también tengo a Salud, que también era bastante divertida. Y luego de presidenta tengo a Tere, que también muy divertida, un poco estricta con el tiempo. Pero, sí, se le quiere, se le quiere. De fallera mayor, Neus, muy divertida y simpática. De presidente, Fernan. ¿Cómo se puede decir? Cariñoso, cariñoso. Cariñoso y simpático. Y Gabriela. ¿Cómo se dice? Simpática y amable. Muy bien. Yo de fallera mayor infantil tengo a mi hermana, que es medio medio. ¿Cómo que medio medio? Normal, bueno. Ah, que es medio humana, que medio de otro de los extraterrestres. Sí, casi, casi. De fallera mayor a Natalia, que me cae muy bien y es bastante divertida. Y luego a José Luis Palomero, que me cae muy bien, porque ya que a veces me lleva a ver partidas del Valencia. Ah, qué morro, ¿no? Vale, y de todos los actos que habéis tenido, ¿cuál es el que más os ha gustado y por qué? Pues, a mí lo que más me ha gustado es la planta, ya que hay que hacer cosas y es muy divertido. Mi merienda. Porque me he preparado en toda la comida así y no tenía que comprar yo. Yo la crema, ya que aunque es un momento bastante emotivo y bastante triste, no sé, me parece divertido y me gusta ver cómo quema la falla. Vale, a ver, ahora quiero que contéis alguna anécdota o algo que haya pasado a vosotros o a gente de la falla o a los representantes. ¿Algo anécdótico? Pues que un día estábamos jugando y estábamos jugando al fútbol con un tapón y de repente le tiran un petardo a un amigo mío y él iba con los ojos cerrados y pensó que era el tapón y siguió jugando. Vale. Pues yo tiré un petardo al aire y justamente me cayó en todo el oído. Váyatela, marinera. ¿Ves por qué es lo que no se puede ser uno malo? A mí, un amigo mío que se llamaba Nico tiró un petardo y luego uno que se llamaba Mateo se acercó, el petardo era muy fuerte, y luego uno que se llama Elías se lanzó y lo cogió. Vaya. Bueno, a ver, ahora si pudierais hablar con niños que no son falleros, ¿qué le diríais para que se apuntaran a vuestra falla? Pues que las fallas son muy divertidas, es un sentimiento inexplicable y que, pues, no se puede explicar. Muy bien. Que las fallas son muy divertidas, ahí tienes a todos tus amigos que siempre te van a acompañar y que son muy simpáticos contigo. Pues que, aparte de que las fallas son las mejores fiestas del año, pues, en mi caso, por ejemplo, muchos de mis amigos están en mi falla, de si uno de mis amigos no está apuntado y, pues, no sé, se querría apuntar alguna pero no se decide, le recomendaría la mía ya que estamos varios amigos y nos podemos divertir. Ahora, la pregunta de mi opinión que hago siempre, ¿vale? Y es, si existiera la figura del presidente infantil de Valencia, ¿a ti te gustaría serlo? Eh, sí, sí, sí que me gustaría. ¿Por qué? No sé, me parece algo bastante bonito. Eh, sí, porque no tengo razones. Para eso. Hombre, algo tiene que... Eso no me vale, no me vale. Es una pregunta muy importante y hay que responderla bien, ¿vale? Entonces, yo te dejo tiempo y lo piensas. Sí, porque ahí tienes un momento que todos te van a decir cosas bonitas y yo lo haría. Muy bien. Yo también sería porque me parece muy bonito y, pues, me sentiría importante. Y si tú tuvieras que convencer a alguien, tú mira ahí, intenta convencerle a una persona o a varias personas para que hagan un acorte de chicos y chicas. Pues, ¿tú qué le dirías? Que es muy importante, también sería un poco de discriminación, pero no sé. Que ahora estamos muy de moda con el tema de la igualdad, ¿no? Sí. ¿Tú qué le dirías? Para convencerlo, claro, hay que convencerlo. ¿Para qué? Para que puedan hacer un acorte de chicas y de chicos. ¿Tú qué le dirías? Que todos somos iguales, que también la fallera mayor de Valencia estaría bien que tuviera un presidente igual que la fallera mayor. Pues, yo casi lo mismo que Ligüen, ya que estaría bien que la fallera mayor o la fallera mayor infantil de Valencia pudieran ir acompañadas de un presidente. Muy bien. Y de todos los actos que habéis tenido y de todas las cosas que habéis hecho, ¿os ha faltado algo por hacer o habría algo que os hubiera gustado hacer que no habéis hecho? Para mí no, porque creo que ha sido un año bastante completo, con muchas emociones y bastante divertido. Muy bien. Para mí tampoco, porque yo he ido a todas las cosas menos a una procesión que estaba malo y ya he vivido demasiadas emociones y ya. Yo creo que no, porque el año, como dice David, lo hemos tenido muy completo y no nos ha faltado casi nada para hacer feliz. Vale. A ver. Es que, claro. ¿A quién agradecerías este año el haber sido presidente infantil? Mira ahí y agradecer a las personas que tú quieras, ¿vale? Que han hecho posible que tú puedas ser presidente infantil. Pues le agradecería simplemente a mi madre, ya que ha hecho posible eso. A mi padre y a mi madre, porque ha hecho posible que yo sea presidente. A mi madre, sobre todo, ya que ella fue la que me convenció de ser presidente, porque yo de pequeño era bastante vergonzoso y no quería salir en los actos ni nada. Y ella me enseñó que era bastante divertido y muy guay ser presidente y pues me gustó la idea. Creo que tenemos que hacer un monumento a las madres. Otro a las abuelas y otro a las tías. ¿Vale? Bueno. A ver. Vamos a hacer otro juego. Vale. Aquí pasamos de risas a emociones y eso. Vale. A ver. ¿Qué me invento yo ahora de un juego? ¿Eh? Sí, nos vamos a poner aquí a correr. A jugar al pilla-pilla. No, no. Algo referente a las fallas. Me están ahí chivando que os pregunte cosas de fútbol. Que seguro alguien... A ver, tú me has dicho que eras del Valencia. Vale. Venga. ¿Qué digo? A ver. ¿Qué has ido con tu presidente? Sí. A ver, partidos. ¿Qué te gusta el Valencia, no? Mi presidente me ha ido a llevar a partidos del Valencia, muy importantes. Y me gusta el Valencia ya que es un equipo de aquí y pues... ¿Juegas en el FIFA? Sí, también. ¿Y con qué equipo? Pues con el Valencia. ¿También? Mira, por ahí hacen así todo, ¿eh? No quiero decir nada. Yo de Real Madrid, mi hermano y mi padre y mi madre también, veo todos los partidos de Real Madrid. Y en el FIFA soy de Real Madrid. Sí, a mí me gusta bastante el fútbol. Soy del Valencia también. También juego al FIFA, también juego con el Valencia. Y yo en equipos, al principio jugaba en el equipo de mi colegio. Luego estuve un año jugando en equipo de fútbol 8, pero ese equipo se acabó disolviendo. Volví a mi equipo del colegio y ese año lo he dejado. Vale. Ahora vamos a hablar un poco más de fallas, ¿vale? Que creo que no hemos hablado nada de ellas, ¿vale? Entonces, hemos hablado de que os llevasteis de la falla. ¿Alguno me había dicho que era de la exposición el muñeco? No. ¿Qué? No. Ninguno se llevó el muñeco de la exposición. No. Yo sí. Ah, tú sí. Vale, vale. No, es que no me acordaba. Vale. Y si tuvierais vosotros que hacer una falla, ¿de qué la haríais? Pues yo... O sea, ¿cuál sería tu falla ideal? El tema principal sería de fútbol. Pues habría muchos ninos jugando al fútbol, un árbitro, un portero, no sé. ¿Y de qué jugador hayas de Ninot? No sé, yo supongo. A ver, me estaba esperando, no sé, a Messi, a Cristiano Ronaldo, alguno de estos. No, ya, no. No, ya, no. A mí, a mí. A ti, a ti. De la principal sería de fútbol, un campo de fútbol de Real Madrid-Valencia. Y yo ahí marcando un gol por toda la escuadra. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo lo que haría de mi falla, yo la haría sobre también el fútbol, la haría como un campo, Mestalla de Real Madrid-Valencia. Y pues pondría como jugadores, y porteros, y todo eso. ¿Os habéis dado cuenta que sois originales? ¿Que no os habéis copiado uno de otro? No. ¿No? Y una cosa, y si le hicieras todo de fútbol, las chicas, ¿qué dirían? Dilo, 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 dilo. Pues que se aguanten. A ver, a ver, la falla es de los dos. ¿Qué es la elección? También se puede hacer mitad de falla de un tema y mitad de otra. Pues chicas contra chicos. Tiene que ser una falla de fútbol, chicas contra chicos. Bueno, pues nada, ahora sí que ya estamos llegando al final. Si queréis decir algo, ahí tenéis la cámara. Si queréis despediros, o decir algo, decirlo. No sé. Despedirse. Adiós. Adiós, muchas gracias. Me falta el otro. Toma. Gracias, adiós, y que os lo hayáis pasado muy bien. Bueno, pues nada, ahora hacemos un pequeño descanso y volvemos otra vez. Muchas gracias. En el vestidor faller, continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26, en Valencia. Ven a visitarnos. Te esperamos. Bueno, continuamos aquí de casal a casal deluxe infantil en el sector. Botanic la pechina. Muy flojito, eh, tienen que decirlo más fuerte. Botanic la pechina. Vale, ahora sí. Bueno, pues ahora os vamos a hacer unas preguntas muy fáciles para que la gente os vaya conociendo, ¿vale? Y la primera es nombre, edad y falla. Me llamo Martínez, tengo 10 años y soy de caístas de febrero. Me llamo Gabriela, yo no tengo la tarea de la febrero. Tengo 8 años y soy de la falla de la febrero. Me llamo Martínez, tengo 10 años y soy de la falla de la febrero. Vale, ahora para que os conozcan un poco más, quiero saber si... ¿Desde cuándo sois falleras? ¿Y si habéis sido siempre de la misma falla? Siempre de la misma falla y desde siempre. Yo he sido fallera desde siempre. Desde que nací hasta los 4 años. Fui de la falla al 40-8. Y de los 4 a los 11, fui de la falla de Ignacio Loyola, José María. Yo desde que nací soy fallera y... Y me he sido fallera desde siempre y yo al principio estaba en la falla cuarturia y ahora me cambié a la falla botulituría. Muy bien. A ver, ahora quiero que me digáis a qué hacéis en vuestro tiempo libre. ¿Vale? Si jugáis algún juego, cómo se llama el juego. Si hacéis TikTok, qué clase de TikTok. Si los veis, también, que yo soy muy cotilla, que yo también me gustan mucho los TikTok. Así aprendo. Y nada, pues eso, ¿qué hacéis en vuestro ocio, en vuestro tiempo libre? En vuestro tiempo libre hago TikTok, bailo, canto, hago muchas cosas. Como a veces salgo a la terraza y me pongo a bailar. Muy bien. Vamos, que los vecinos van a estar todos contentos. Pues yo en mi tiempo libre hago manualidades o veo vídeos de YouTube de manualidades. Ideas para esto, para hacer manualidades. Muy bien. Se puede estudiar algo, a veces también veo TikTok o YouTube. Muy bien. ¿Qué tipo de TikTok? Bailar. Ah, vale. Bueno, a ver, dentro de una falla hay muchas actividades, como son concursos. Concursos de dibujo, de parchís. Hay playbas, teatro, hay muchas actividades. Quiero saber en qué colaboráis cada una de vosotras en vuestra falla, ¿vale? En los nombramientos, homenajes, despedidas. Muy bien. Yo en general suelo participar en todo. Yo en... Suelo participar en... En el curso de dibujo... En el curso de dibujo... Vale, vamos a jugar un ratito, para así quitar un poco los nervios, ¿vale? Yo os voy a decir una palabra y me tenéis que decir lo primero, lo primero que os pasa por la cabeza. Podéis repetir, podéis copiaros unas de otras, no pasa nada, ¿vale? A ver, la primera palabra es gomina. Moños. Pelo de fallera. Peineta. Muy bien. Zapatos. Pies. Tacones. Pasos. ¿Qué ha pasado? Zapato. Zapato. No, no, la palabra zapato. Zapato. ¿Qué es lo que te viene a ti a la cabeza con el zapato? Calcetín. Calcetín, vale, me gusta. Peineta. Rodetes. Muy bien. Peluquera. Muy bien. Moños. Peineta. ¿Qué te sugiere la palabra peineta? Peineta. Peineta. Un poco más fuerte. Reinetes. Reinetes. Vale. A ver, banda. Tienes ahí gente que te está chivando. Pero lo que a ti te venga. Fallera mayor. Muy bien. Exaltación. Fallera. 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 ¿Qué es lo que te viene a ti a la cabeza? No viene nada. ¿Eh? Que no sé. No te sale nada. A ver, cuando tú piensas en tu banda, ¿qué piensas? Pues. ¿En qué día piensas tú? ¿El día que te la pusieron? Sí ¿Y esa cómo se llama exacto? Presentación Muy bien A ver, seguimos Blusón ¿Qué te sugiere el blusón que llevas con tus representantes? Pañuelo que me lo pongo aquí Muy bien, el pañuelo Fallas Camisa Ropa Vale, ahora vamos con presentación Cuando piensas en tu presentación, ¿qué piensas? En el acto En la banda En la banda En la banda Muy bien Y ahora, ofrenda ¿Qué te acuerdas de tu ofrenda? Que estabas ahí tú Siendo La princesa Yendo por la calle Todo el mundo aplaudiéndote ¿Pero la Virgen? Sí Virgen Muy bien En la Virgen también En la Virgen Bueno, bueno Vamos a terminar este juego Y luego haremos otro Ahora Como soy un poco cotilla Un poquito Vale Quiero que me digáis El color de vuestro traje principal Verde con flores Un blanco Negro y dorado Rosa Del siglo XIX O sea, de farol O por aquí O del siglo XVIII ¿Cómo era tu traje? Sí El mío Se ponía Se dejó Y el otro Que me llena Para poner la larga también Ah, vale Muy bien Eso sí Era siglo XVIII Vale El mío Era siglo XVIII Muy bien Ahora Quiero que me digáis ¿Quién Os ha cosido Los trajes? La vecina Del sexto piso Oye Que sí Que tiene que tener Muy bien Ahora quiero saber ¿Quién os peina? Peinaditos Judith Me peina Una que viene a casa Que se llama Antonia O La tía del presidente Que se ofreció Ahí me peina Carles Ruiz Y no a la piedra Muy bien Vale Ahora vamos a hacer otro juego Yo voy a dar dos opciones Y me tenéis que decir Con cuál os quedáis ¿Vale? ¿Oro o plata? Oro 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 Manga de farol O de manga De media manga ¿Cómo te gusta el traje? ¿Cómo lo llevas más cómoda? Después de farol ¿Qué lleva? ¿El de farol? O el de media manga El de dieciocho Muy bien Farol Farol ¿Petardo ¿Petardo de ruido? ¿Petardo de ruido O de luz? Luz Yo si es por el día de ruido Y si es por la noche de luz Yo lo mismo que ha dicho Alicia ¿Qué ha dicho? Que no lo sé Pues si es por la noche Me gustan más los de luz Y si es por la mañana O tarde Petardos de ruido A mí por la mañana Petardo de ruido Y por la noche de luz Vale ¿Tres moños o uno? Tres 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 De invisibles De una chica Que se sentía cada vez Más invisible Y me llevé El nino de la exposición Por Porque me gustaba más ¿Y qué era el nino de la exposición? ¿Qué representaba? ¿Qué era? Te puedo enchivar si quieres ¿Lo tienes en casa? Sí Entonces dime ¿Qué tienes en casa? Ah Es difícil La memoria Ah Vale El lema de mi falla Era jugar este escudo protector Y yo me llevé Un osito Un poco grande Que era como de peluche Y tenía pelito Porque me parecía Muy mono Pues mi falla Iba de unos niños Que daban de comer a dinosaurios Y estaban estudiando De los huesos Y yo me llevé Un veloce raptor Porque era muy mono Y es mi dinosaurio favorito Mi falla era de la cascola Y me llevé un cerdito Que a mí me gusta mucho El cerdito ¿De vuestra falla ¿De vuestra falla? ¿Disteis alguno a vuestras falleras mayores? No No Ahí están los chicos Ayudando Pues Mi falla mayor Cogió uno Porque la de su falla Eran demasiado grandes Y era un niño En un libro Leyendo En una silla Leyendo un libro Por eso lo he preguntado Porque las fallas grandes Suelen ser Ni no es muy grande Y las falleras mayores Suelen coger Alguno de las fallas infantiles Por eso he preguntado Yo no le doy nada No No La tuya Tampoco Vale A ver Si tuvierais que diseñar Una falla ¿Cuál sería? ¿Qué tema sería? ¿O de qué trataría la falla? Es que Esa se la he hecho ya a los chicos Y ellos han dicho una cosa Ahora quiero saber vuestra opinión Como me digáis lo mismo Vamos yo Me da algo ¿De qué te gustaría que fuera Tu falla Si la pudieras diseñar? No le deis pistas ¿De qué te gustaría a ti? ¿Qué es lo que más te gusta? De bailes de TikTok Yo de los distintos años Como que gente de los 80 De los 90 A mí me gusta mucho El diseño de la falla Que tenía Pero yo Si tuviese que diseñar una falla La haría de una virgen Viendo a la gente Como pasa por la ofrenda Yo la haría Como representando a mi falla De todas las actividades Que hemos hecho Así que Artistas falleros Escuchar las entrevistas Que por aquí se puede sacar Unas ideas muy buenas Para hacer fallas ¿Eh? Vale Sí, sí Aunque algunas ya están hechas Pero bueno Son ideas Vale A ver Ahora Quiero que Bueno Vosotros habéis hecho Todo este año Con más representantes Y con más gente Pues quiero que me habléis Un poquito de cada uno de ellos ¿Vale? ¿Vale? Y pues es el presidente Que es muy amable Y ha compartido Muchas cosas conmigo Mi fallera mayor Neus Que es muy amable Conmigo Me quiere mucho Y es muy buena Con los demás Y mi presidente Fernan Mayor Siempre me ha querido Mucho Y es muy amable Con los demás Mi presidente Es divertido Es gracioso Mi fallera mayor Es Que se llama Laura Es muy amable Y divertida Y escucha muy bien Luego El presidente mayor Que se llama Pedro Es divertido Y muy gracioso Mi presidente Era mi hermano Que es muy divertido Que es muy divertido Y luego mi fallera mayor Que ha sido súper amable Y súper divertida Este año Nos lo hemos pasado genial Y luego que mi presidente mayor También ha sido súper amable Y súper divertido Mi presidente Ha sido súper amable Y ha estado muy pendiente Mi fallera mayor Muy amable Y pues también Ha estado muy pendiente Y mi presidenta Muy amable Y estricta Y también está pendiente de ti ¿Verdad? Sí Vale A ver Ahora quiero que me digáis De todos los actos Que habéis tenido Hasta fecha de hoy ¿Cuál es el que más os gusta Y por qué? La ofrenda Porque ha sido muy bonita Y han sido muchos recuerdos Yo creo que la exaltación Porque fue súper chula Y cuando me van a poner la banda Pues era muy bonito Pues la ofrenda Porque es un momento muy especial Estaba súper bonito Y... Pues siempre se aprende Por la vez Y no me van a poner la banda Que yo También la ofrenda Porque ahí Vemos la virgen llena de flores Y ahí pues podemos pasar ahí En todo el medio Que nos aplaudan Aplauden Muy bien A ver A ver Quiero que me digáis Una cualidad ¿Vale? Que tenga que tener Dime una cualidad De tu fallera mayor Es simpática Vale Me sirve Es muy divertida Que es muy amable Guapa Ahora un defecto Te prometo que no se van a enfadar No se van a enfadar Ninguno La mía tampoco Tenía ninguno La suya tampoco Tenía tampoco Así no tenía ninguno ¿Cómo? No tenía ninguno Ah, no, tampoco La mía tampoco Ah, la mía tampoco Vale Y ahora de vuestro presidente mayor O presidenta Primero la cualidad Y luego el defecto La cualidad Es que es amable El defecto que No tiene No tiene Vale La cualidad es que es muy buena persona Y el defecto que no tiene ninguno La cualidad es que es muy divertido Y no tiene defecto La cualidad es que no la mire No la mire, no la mire, no la mire Nos quiere mucho y no tiene Y no tiene Vale Y ahora de vuestro presidente infantil Una cualidad y un defecto Amable Y no tiene ¿Cómo que no tienen eso? Eso ahí, ahí Mójate Ahí, mójate Habla mucho Ah, vale, vale, vale Te lo digo porque los he tenido aquí, ¿eh? Los conozco A ver, dime La cualidad es que es muy divertido Pero el defecto Tienen, tienen, ¿eh? Que siempre está pensando en el fútbol Siempre están pensando en el fútbol Ay Espera un momento Que sepas Que cuando sean mayores Seguirán pensando en el fútbol, ¿eh? Ahora tú La cualidad que es divertido Y el defecto Que también La cualidad es que es muy amable Y el defecto es que siempre piensa en el fútbol Y yo estoy harta ¿Verdad que sí? Sí Es que Yo te entiendo Yo te entiendo Pero vamos, perfectamente Te entiendo Vale Ahora dime tú Una cualidad Que tendría que tener Una fallera mayor infantil de Valencia Amable Por ejemplo, ¿sí? Debería de ser Muy amable Y saber escuchar Yo creo que Debería ser Bastante sociable Y debería saber valenciar Amable Y con buen gusto Ay Se me había olvidado preguntar una cosa ¿Alguna anécdota habéis tenido en este año? A ver ¿Os ha pasado? ¿Alguien se le ha olvidado las peinetas? ¿Alguien se le ha caído? ¿Alguien se ha caído? ¿Alguien...? A mi madre se le olvidó el lazo El día de... Tú no lo mires Cuéntamelo a mí ¿Se le olvidó el lazo? ¿Qué día? El día de... De la recogida de premios Ah, eso no, nada Yo es que El día de la planta Cuando íbamos al coche Que ya habíamos recogido el ninot Tenía un aderezo nuevo Y me toco las orejas Y digo Uy, no tengo un pendiente Se lo digo a mi madre Bajamos del coche Y aquí está Aquí está un carribice Y estaba el pendiente ahí Ole, qué suerte, ¿no? Eso es tener suerte Pues que en una presentación Me había regalado mi tía Un gancho Y me lo puse Y lo perdí Porque con la tanta gente que había Me embujó alguien Y se me cayó Que yo en la recogida En la recogida del ninot A mí se me enganchó la manteleta Con un tambor Y se me rompió un poco Ufff Eso duele, ¿eh? Eso duele bastante Vale Ahora vamos a retomar un poco el tema Ahora viene la pregunta del millón ¿A ti te gustaría ser fallera mayor infantil de Valencia y por qué? Sí Porque es un momento muy bonito Que representas a los infantiles de toda Valencia Muy bien Sería muy bonito Y das imagen a las demás niñas A mí me encantaría Porque sería un sueño Y un apoyo puede representar A todos los falleros y falleras infantiles Sí, porque sería un año inolvidable Muy bien Y ahora ya la última pregunta Mirando ahí Ahí enfrente ¿A quién le agradecerías El haber sido fallera mayor infantil de Valencia? Ahí no A mi padre, a mi madre y a mi presidenta ¿Qué he dicho de Valencia? ¡Perdón! Perdón Ya te he nombrado fallera mayor infantil de Valencia No Estaba yo tan obsesionado de hacer así y así Las preguntas Pero tú me has entendido, ¿verdad? Fallera mayor infantil de tu falla Vale Rectifico Yo a mi madre Bueno, a toda mi familia A mí me ha ayudado siempre Yo a toda mi falla Y sobre todo a mi familia Que me ha ayudado a llegar aquí A mí a mi falla Y sobre todo A mi madre que ha hecho este sueño real Muy bonito Y si tuvierais que invitar a los niños A que se apuntaran a vuestra falla ¿Cómo lo haríais? Pues A mi amiga Mónica Ella Se va a apuntar a una falla Pero todavía no sabe cuál Le diría que Mónica Esta falla Es muy divertida Y puedes hacer Amigos Actividades ¿Qué te lo pasaría sin niños? Pues Yo le diría que Mi falla es muy divertida Que Puedes hacer muchos amigos Como yo he hecho Amigas nuevas Y Mi falla no falla Yo le diría Que En mi falla Se lo va a pasar genial Porque Hay muchos niños Se puede hacer Amigos De todos ¿Qué le dirías tú? Que Se lo va a pasar muy bien Que es muy divertido Y que Pues te lo pasas En grande Muy bien Pues nada Esto ha sido todo Esto Y más Y todo lo relacionado Con el mundo de las fallas Lo podéis ver En Universe Faller Así que ¿Os ha gustado? Sí ¿Lo habéis pasado bien? Sí Pues vamos a decirles adiós ¡Hasta luego! Adiós En el vestidor Faller Continuamos vistiendo Historias Falleras En nuestra tienda Encontrarás Todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Además Si eres fallera mayor O presidente Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ponte en contacto con nosotros En el 623 10 41 50 O en nuestras redes sociales Visítanos En la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos Muy buenas ¿Qué tal amigos? Ya estamos de nuevo Pues ya sabéis un poquito Para conocer a cada una De las falleras mayores Y fallero mayor Que tenemos aquí He tenido que modificar Un poquito lo que yo no Y me lo tenía que modificar Un poquito ¿Y en qué sector estamos? Botánica Pechina No, no, no El público ¿No es verdad? No Eso es que hay que repetirlo Va A la de tres A la de tres Botánica Pechina Ahora sí público Al público sí Ahora sí Pues nada Pues vamos a hacer primero El momento presentación Vamos a presentarnos Vamos a decirnos De qué falla somos Pues yo soy Salud Úbeda Y soy de la falla San José de la Montaña Teruel Venga, venga El micro a ver dónde lo lanzas Muy bien, muy bien Yo soy Laura González Y soy de la falla Pérez Galos Calixto III Muy bien Yo soy Laura Inat Y soy de Santa María Micaela Yo soy Neus Chulbi Y soy de Borruituria Yo soy Raúl Puerta Y soy de la falla Borruis Ocors Ah, ¿para dónde? Ahí Yo soy Cristina Rech Y soy de la falla Norte Doctor Zamenov Hola, buenas tardes Yo soy Inma Céspedes Y soy de Azcárraga Fernando el Católico Yo soy Ana Grau Y soy de Palleterero y Torellana Yo soy Paloma Pascual Y soy de la falla Doctor Sánchez Bergonituria Yo soy Natalia Palomero Y soy de la falla San Ignacio Yolo a Jesús Mario ¿Y te has quedado tú? ¿La última? ¿Les has hecho algo a las compañeras? No, no, no ¿Seguro? ¿Ha hecho algo? No, ¿verdad? No Que no sepa Vale, vale, vale Yo qué sé Digo, a lo mejor ha hecho alguna cosa Digo, la han dejado para la última postra Qué mala leche He hecho algo y no lo sé No me he enterado Ah, no lo sé No lo sé Bueno, hay que decir que hemos dejado un huequecito Que falta una compañera Que luego cuando venga Le vais a hacer vosotras las preguntas a ella Esto mola más A que ahora mola más el salseo Si es que de vez en cuando Yo tengo unas ideas a veces De bombero torero Pero bueno Bueno, pues ahora quiero Que nos contéis un poquito Vale, porque yo soy Yo soy el hombre más cotilla del mundo mundial ¿Vale? En el caso de él Evidentemente no va a ser Quien te peina y quien te maquilla Ahí te lo remarco Que a ti no te voy a preguntar eso Tenlo claro Pero a vosotras sí Así que quiero saber Quien nos ha peinado Quien nos ha maquillado Y luego importante La indumentaria Que a mí me encanta la indumentaria Y me gusta saber Cuántos trajes tenéis Cuántos habéis hecho Y cuántos vamos Cuántos vais a hacer Porque seguro que alguno más cae Cuéntame Vale Bueno, pues yo me peino y me maquillo En Carlos Escribano Y la indumentaria Es a cargo de Pues una amiga de la familia Carmen Contreras Muy bien ¿Y cuántos trajes estás hecho? Y trajes pues nuevos Este año cinco ¿Solo cinco? Sí, a ver Es que soy fallada de toda la vida Entonces realmente Ya tenía trajes Pero bueno Para este año en concreto Y a partir de aquí El solo ya iba con ironía Que a ella Cinco me parecen muchos O sea El cinco me parecen bastantes Así tienes más combinaciones Ya, ya, ya Siempre, siempre, siempre Pues nada Ahora pasa al micro Ah, quien quieras Puedes hacer momentos modelito también Os dejo Ah, no No quiero enseñar modelito No quiero enseñar modelito Cuéntame Pues a mí me he peinado y maquillado Carlos Escribano Y este año he confiado En el armario de fallera Ah, muy bien Y me he hecho cuatro trajes Maros que ya tenía Pues una barbaridad Muy bien, muy bien ¿Y dónde metéis los trajes? En el armario de fallera, ¿no? Sí Venga, va Pasamos, pasamos Pasa el micro Cuéntame Bueno, yo me he peinado y maquillado Me he peinado en el tocador de Jesús Saez y J. Parralejo Y la indumentaria me la he hecho Saludos, que se van a casar Estamos siempre mencionando Ahora que se van a casar Y la indumentaria me la he hecho en Eugenia Puertes Muy bien Y este año me he hecho tres trajes y algún corpiño Más lo que ya tenía ¿Qué tenías? Pues siendo dos Bueno, tres con mi madre Y falleras de toda la vida Y bailando Mejor no contamos ¿No bailando no bailáis? Y bailando Mejor no contamos Como lo sé yo, ¿eh? Como te tengo ficha Cada día la tengo muy ficha Pasa, pasa Bueno, a mí me ha peinado una chica Que es de la falla de Azcárraga Que se llama María Y Adrián Díaz Peluqueros Y... ¿Cuántos trajes? Eso era Eso era, ¿verdad? Eso era, Sergio Eso era Dos trajes nuevos Que me ha cosido una chica de la falla Que se llama Amparo La del cuarto o la del quinto Como ha habido una fallera más infantil Del primero, del primero Vive en el primero Vive en el primero, vale De otro edificio, pero en el primero Y ya tenía dos más O sea que No muchos, no muchos Venga, yo voy a pasar Vamos a verle el outfit, ¿veis? Muy bien, ya la he visto del outfit Bueno, a mí maquillarme Me ha maquillado mi sobrina Que se dedica a ello Sara Y... ¿Tiene sitio y todo? No ¿Es particular? Profesionalmente no Sí, particular Es particular, vale, vale Peinarme mi peluquera de toda la vida Que me sigue peinando desde el primer día Y trajes Yo solo me he hecho dos Y dos que tenía cuatro Ah, muy bien Porque ya no me llega para más Es lo que hay Es lo que había ¿Y qué me falta? ¿Qué te falta? He perdido Pues ya me lo has contado todo Ya me lo has contado todo Pues a quien tú quieras Me faltan muchas A mí me peina y me maquilla Carlos Escribano también También me maquillo yo muchas veces Y yo me he hecho seis trajes más lo que tenía de antes Media docenita de trajes Es que no tiene media docenita de trajes, ¿verdad? Por favor Nos gusta mucho la inventaria Carlos Escribano, ¿dónde tiene la peluquería? ¿Cómo se llama la calle? En la calle Linares Calle Linares O sea, pero es que lo estoy escuchando bastante, ¿eh? Sí, va muchísima gente Ya, ya, está haciéndose muy popular también Antes escuchaba mucho el tocador El tocador no lo escucho tanto Y escucho mucho a Carlos Escribano No quiere decir que Quiere decir que lo hacen bastante bien Por lo que veo Cuéntame Pues, a ver, yo me he peinado y me maquillo En peinaditos de Judy Gorri Y luego, pues, me he hecho tres trajes Más algún corpiño que otro En Vives y Marí Y ya tendrías alguno más también, ¿no? Sí, exacto, ya tenía del año pasado Bueno, de otros años anteriores Muy bien ¿Quién falta? Vale, pues, a mí me peinan dos chicas Una de chica de mi falla que se llama Verónica Y luego una peluquera que es de mi pueblo Que se llama James Salón Y luego, pues, muchas veces me maquillo yo Y también me maquillan una chica que se llama María Penalba Y otra chica que se llama Silvia Paricio Y trajes completos Este año me he hecho tres En Isabel Soria Indumentaria Y, bueno, algún que otro corpiño Más lo que ella tenía Y también me he hecho los trajes En una chica de mi pueblo que se llama Inés Muy bien, vamos Que tema de indumentaria tú tienes también trajes, ¿no? Sí No me quejo Es que de verdad Tema de indumentaria Es que aquí Se gasta en pasta Se gasta en pasta Ahora, ¿quién falta? Falta él Sí, porque yo me he visto también Hombre, hombre Es que yo no sé Digo, estáis aquí todas Digo, pues, jolín Pues yo me he hecho tres chalecos Tres Sarawels Un torrentí Y mi indumentarista ha sido Espolín de Amparo Gómez Y también una familiar Una tía política Que de repente Hemos descubierto que es una indumentarista De primera vez Maravillosa Maravillosa, ¿no? Madre mía Y... ¿Eras el último? No, ese Ah, no Uy... Esos que no les has de croissants Que había un montón ahí Que había un montón No han querido del bufet No han querido del bufet Cuéntame Pues yo me peino y me maquillo En el tocador De Jesús Sáez y J. Parralejo Y mis trajes Bueno, he variado un poquito Tengo cuatro Y es de Nines de Cotó Eduardo Puertes De Álvaro Moliner Y una amiga de la familia Sí, un poco Madre mía Sí, tema indumentaria Estoy un poco puesto, ¿eh? Os lo digo porque Aunque parezca mentira Sé dónde están Cada una de las tiendas Indumentarias O sea, es que aquí Soy muy cotilla Os lo he dicho antes Soy muy cotilla Bueno, pues ahora empezamos contigo La siguiente ronda ¿Bien por ahora? Todo fácil Sí, todo fácil ¿Todo lo habéis vivido? ¿No? Muchas veces me preguntan Ay, ¿qué me vas a preguntar? Lo típico, ¿no? Y digo, hombre Cosas que creo que Que habéis vivido Pues ahora quiero que me contéis Que yo soy más cotilla aún Quiero que me contéis Una virtud y un defecto Vuestros Y una virtud y un defecto De vuestros presidentes Presidenta Lo que sea Como cada uno tiene aquí Junta gestora Y esas cosas Así que empezamos contigo Vale Pues yo creo que Una virtud mía Es que Soy muy cercana Y Un defecto Es que Soy muy exigente Muy bien Y luego de mi presidenta Mira la ojito Ojito Que te está vigilando Ojito Está vigilando un poco Pues que Es una virtud Es que Es familia Y Un defecto Que también es exigente Como yo Sí Exigente No Yo la he visto muy bien Yo la he visto muy bien Yo no la he visto exigente para nada Sobre todo con los tiempos Lo sé, lo sé La he conocido hoy Esta tarde Y me ha desobrado Pero para bien Pero para bien Es que enseguida Pillamos la fama mala Bueno, pasa el micro A quien quieras Yo Toma Yo no, espera Uy, qué ganas tengo de saberlo Cuando Un momento presidente Vale Yo una virtud mía Yo creo que soy Bastante simpática Y un defecto Que tengo mucho carácter Y cuando digo mucho Es mucho Mucho, mucho Mucho nivel Qué miedo Yo si me enfado Salgo corriendo Vale Y Una virtud y defecto De mi presidente Virtud Pues para mí Al igual que salud Mi presidente También es familia Y un defecto Que a veces es un poco Despistado Un poco despistado Un poco despistado Sí Yo te diría Que no se enfade El presidente Una virtud Un defecto Que para mí es Mister jurado Es que tú no estás jurado De algo Siempre Es mentira Bueno Y que le gusta Meterse en todos los embolados Sí, luego vas a los sitios Y lo conoce Todo el mundo A ver Que yo me alegro Mogollón Que cuando lo veo Yo me alegro Hombre Yo ya me alegro Ya me alegro Que lo sepas Pues nada Pasamos el micro Pues Has cobrado ¿Eh? Has cobrado Mira que bien De una punta casi a la otra Cuéntame Pues bueno Me considero que es una persona Muy alegre Y respecto al defecto Que me gusta tenerlo todo Muy planificado ¿Eres perfeccionista? Sí Perseverante Sí Mejor así Y de mi presidente Pues una virtud Es que es una persona Muy muy generosa Pero también muy cabezota Ay Es que Es lo que tiene Es lo que tiene Pasa al micro A quien quieras A ver Mira que bien Para que veáis el lowfit ¿Eh? Es que Mira que se han puesto monas ¿Vale? Por favor Bueno Una virtud mía Es que soy Muy muy disfrutona Y un defecto Comparto aquí Con mi compi Que tengo mucho carácter Mucho carácter Aunque he aprendido A manejarlo Con los años Pero tengo mucho carácter Yo te he visto bien Esa tarde El rato que estamos aquí Tengo mucho carácter He visto bien Y de mi presi Pues una virtud Es que es muy cercano Y un defecto Es que se le olvidan Así las cosas Sí Se va de aquí a la esquina Y se le olvida todo Sí Tal cual Vale Me lo apunto Me lo apunto Esto es una manera De conocer a las fallas Que lo sepáis A tenerlo claro Cuéntame Pues creo que Una de mis virtudes Es que soy bastante empática Y como defecto Diría que soy Muy perfeccionista ¿Mucho? Sí Apunto Y de mi presi Diría Como defecto Que es un poquitín despistado Pero un poco Solo un poco Solo un poquito Y virtud Es muy cercano también Muy bien Cercanía Lo que estoy viendo Es que aquí Son muy cercanos Los presis Cuéntame Pues mi virtud Sería Que soy muy risueña Y mi defecto Que a veces O sea Soy seria A veces solo Porque ahora no Ahora no Aquí no es para de reírte O peco de estar Ah vale Y bueno De mi presi Que es muy atento Y defecto Pues eso Que a veces Ha tenido algún despiste Que otro Los despistes De los presis Toma Yo una virtud mía Pues creo que soy muy simpática Pero También soy muy exigente Como defecto Soy muy muy exigente Con todo en general Y de mis presidentes Yo es que he tenido seis Ah seis Bueno Bueno Que bien Espera que me siento Espera Espera Yo me voy a sentar Y me lo vas a contar Uno de cada Así global Más o menos Globalmente Globalmente Como virtud Todos han estado Muy pendientes de mi Y los conozco De toda la vida Entonces he sido Pues todavía Me he unido más a ellos Y como defecto Pues que a veces Se olvidaba decirme A quien le tocaba Cada cosa conmigo Ah o sea Que iban Iban más o menos Eligiendo Ellos se repartían Los actos Y entonces a veces Se olvidaba decirme Oye a ti te toca con este Fallito Sí un fallito Fallito tonto Sí Sorpresa Era sorpresa Era para que dijeras Ah Exacto Muy bien Pues nada Seguimos ¿Quién falta? Para mí Os digo Os estáis dejando Hombre Os dejáis a Raúl Raúl Hombre Está ahí Está ahí Que yo lo veo Todo el rato Nosotros no lo sé Yo no paro de verlo Cuéntame Bueno yo creo que como defecto Me gusta tenerlo todo controlado siempre Y a veces Nivel mucho De estar Estar en este lado Y querer tener controlado Todo lo de por allá Que esté todo En su sitio Lo ves bien allí Sí Es perfecto Defecto Tengo también un poco de mal genio Aunque no parezca Pero un poquito Un poquito Sí No mucho va Y de Luis mi presidente La verdad que solo puedo decir cosas buenas Me ha tratado Bueno Súper bien Súper bien Excepcional Lo único que hemos descubierto Es que le gusta mucho el micro ¿Cómo que le gusta mucho el micro? No yo no A ver si ponímelo En cuanto te descuides Ya le lo digo Venga Pues Mi virtud es que creo que Soy una persona que genera bastante buen rollo A mi alrededor Y defecto es que está un poco feo decirlo La verdad Pero soy un poco rencorosillo Así cuando me enfado con alguien Y alguien me falla Pero luego se me pasa al final Me cuesta pero se me pasa Un poquito rencoroso Sí Y luego de mi presidente Yo creo que como virtud Creo que es una persona muy innovadora Que siempre le gusta dar una vuelta de tuerca a todo Y plantear las cosas de una forma diferente Y como defecto Es que no da puntada sin hilo Que eso puede ser bueno Pero a veces es regular Yo como virtud creo que soy muy sociable Y como defecto Bueno aparte de mucho carácter Como aquí Por este lado Soy muy controladora Y de mi presidente Bueno ha estado muy atento todo el año Y como defecto tiene mucho carácter Como controladora ¿Está todo bien ahí? Vale Pues nada Pasamos el micro Ya está Era la última Acabo ronda ¿Qué les has hecho? Voy a ser rencorosa Uy la Inat Uy la Inat Uy la Inat Uy 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 Ya la has liado Solo tú lo podías hacer Ya Bueno vamos a seguir Vamos a seguir Bueno por ahora bien Ahora son fáciles Yo creo que por ahora bien Vamos a contar anécdotas Tenéis ganas de contar anécdotas Hasta las que no se puedan contar Es lo que pasa Estar comiendo croissants Que me lo apunto todo Todo Lo dejo caer Así que Yo no he oído nada Yo no he oído nada Quiero que pues me contéis Alguna anécdota Una, dos, tres Las anécdotas que me queráis contar Las que se puedan contar Lo remarcamos No todo se puede contar evidentemente Pero quiero que me contéis Cosas que os hayan pasado este año Se os ha caído una peineta Si te ha caído la faja Un chaleco que se te haya olvidado Que puede ser Que os haya pasado algo En la gala fallera Que ahí ocurren muchas cosas Que yo en la gala fallera Viví muchas cosas Que nunca llegaré a contar Os lo digo Así que Empezamos contigo Cuéntame alguna anécdota Vale Bueno yo ahora que has dicho Lo de la peineta Me ha venido Que me iba a contar esto Pero Siempre vienen Siempre vienen En una de las presentaciones Salía de trabajar Pues prácticamente A la hora de la presentación Entonces me iba a cambiar Bueno me cambié en el trabajo En un cuarto de baño En el trabajo Y cuando ya estaba toda vestida Pues me había dejado Las manteletas en casa Entonces No adelantamos nada de tiempo Porque tuvimos que volver a casa Pero bueno Solo fue coger las manteletas Y ya me las puse Y ya llegasteis tarde Es que soy la última falla Entonces Aunque llegue tarde No se nota Tengo suerte Que suerte tienes Pero bueno Eso no era culpa mía Tenía que cumplir En este caso Vale, vale, vale Pasamos Bueno Pues yo como anécdota Mi falla Se quemó Pero no se quemó ¿Cómo? Cuéntame eso Pues Prendió Pero No llegó a quemarse del todo Me acabo de matar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me haya enterado Fíjate que yo no me entré De estas cosas Pues que era Madera maciza Entonces Quemábamos a las 10 Nos dijeron los bomberos Que podía ser Que prendiera Pero que No iban a dejar Que estuviera ahí Entonces La encendimos Y la apagamos Muy bien El presidente y yo Apagamos la falla Muy práctico ¿No? Yo llegué a mi piso Que lo tenía al lado de la falla Y la falla estaba allí Seguía igual Igual, igual Los Ni noche estaban un pocket Churras cats Negritos Y ya está Pero estaba igual Toda la estructurita Todo Y preguntas y tonta Falla innovadora ¿No? O alguna cosa de esas Sí Pero era preciosa Es que Hay que hacer fallas innovadoras Pero que se quemen Ya, ya Hemos renovado con el artista Y es uno Es uno de los requisitos Que se queme Que este año Que se queme Vale, vale O sea, a ver Que a mí me parece muy chulo Que sean innovadoras Que no os digo que no Pero por lo menos Que se pueda quemar Que se queme Que se queme Por favor Que a ver Que me parece muy bien Hubieron cenizas Poquitas Pero hubieron Madre mía Vale, vale Ya está Ya ves Ha habido anécdotas Sí Madre mía Así que era curiosa Sí Me has dejado de piedra Cuéntame Bueno, pues Mi anécdota Que creo que no se hace En casi ninguna falla Es que el día Del homenaje a la fallera mayor Gira un momento el micro Dime que está en azul Sí Vale El día del homenaje A la fallera mayor Se le suele subir Un ninot Que quiere llevarse De la falla A su casa Y yo estaba durmiendo Y de repente Me subieron el ninot De la exposición Que es así como Este cartel de grande Sí Por las escaleras Y lo tengo en mitad De mi casa Y es lo que me he quedado O sea, se ha quedado En esa anécdota Sí, sí Sí, sí Bueno, me despertaron Nos tomamos algo Lo celebramos Y ahí seguía Todas las fallas Sí, sí Tal cual Media falla Pero bueno Fue una noche muy bonita Vale, vale Me la apunto Me la apunto Pero claro Me lo tuve que quedar Porque luego bajarlo Estaba Para decirles que no Bájalo Ya no quedaba otra Así que pues Fue lo que me llevé De mi falla Pero era lo que te gustaba ¿Verdad? Sí, sí Hay que decir que sí Así que acertaron Menos mal Menos mal Luego cuando te pregunto Que te has llevado la falla Me cuentas de que va la falla Porque luego te voy a preguntar Vale Venga, va Seguimos Cuéntame Pues yo como anécdota Cuando decidí ser otra Bueno, es que yo fui fallera mayor En el 2019 Y mi anécdota fue ¿Antes de pandemia? Sí Justo Fui yo, fui yo Fuiste tú Y mi anécdota es que yo fui fallera mayor Con la hermana de Ana Y con la hermana de Laura Cierto Sí, esa es mi anécdota Y bueno, fíjate ¿Has repetido con hermanas? Sí Qué guay Qué chulo Cuéntame Pues una anécdota Que más o menos es de todas Es que fuimos infantil en el 2008 Natalia, salud Y Julia que no está La que tenía que llegar, ¿no? Sí Y cuando nos vimos en la preselección Pues dijimos Uy, mira qué casualidad Qué casualidad Pues sí, sí Es bonito volver a reencontrarse, ¿no? Qué bonito Mira, mira También la anécdota Ahora, ¿quién falta? Vale, muy bien Uy Es para que veáis el outfit ¿Veis? Vais con... Muy bien, muy bien Bueno, pues... Cuéntame Anécdotas tenemos muchas, pero... Pero que se puedan contar pocas Sí Sí Voy a contar algo parecido a lo de Laura A mí no me pasó con las manteletas Pero sí que es verdad que No hace mucho En uno de estos últimos actos Que teníamos Yo estaba convencidísima De que me iba a poner un traje Que tengo que es azul Y cuando fui a buscar... No te lo has puesto, ¿verdad? Fui a buscarlo al armario No lo encontraba Y era porque Mi traje sigue en la tintorería Espera, espera Hola, sí Vale Y nada Pues eso Como... Pero ya lo tienes localizado Sí, sí Como fallera mayor Tengo muchos trajes Entonces Pues tiré mano de otro Pero... Pero sí Venga, más Bueno, mi anécdota es con Laura Y es que... Sí, la de la galafallera La de la galafallera Laura se tenía que ir pronto a la galafallera Yo me solidaricé con ella Para que no se volviera a casa sola ¿A qué hora era pronto? Pronto ¿A qué hora era pronto? ¿Las dos? ¿Una y media? Sí Sí, sí, sí Y entonces queríamos Queríamos salir de la galafallera Pero claro, en ese momento No sale nadie Solo nosotras Y decidimos coger un ascensor Que creíamos que era Por donde más o menos Habíamos llegado Y aparecimos en alguna parte De la feria Terrible No podíamos salir por ninguna parte Hasta que conseguimos Volver al mismo ascensor Y bajar y encontrar Nos habíamos La verdad que perdido totalmente No entramos por donde habíamos Pero tenéis claro Que era la feria del cómic también Lo digo por si visteis Algún animal O alguna cosa No, no había nadie Lo peor es que no había nadie Nadie, nadie, nadie Es que también fue la feria del cómic Muy poca seguridad Eso sí, ¿eh? Porque podíamos haber llegado A cualquier parte No, no, es que yo soy gigantesco Sí, sí, sí Supimos retomar el camino Y bajar otra vez al inicio A ver, es que Si no sabes por donde vas Te pierdes, ¿eh? Que a mí me ha pasado varias veces Sí, sí La verdad es que no sé cómo nos Yo creo que es que seguimos Demasiado recto Nos pasamos, ¿no? Sí Por donde habíamos llegado ¿Qué voy a falta? Ah, Raúl siempre Ese rencor Yo sí te lo doy, ¿eh? Sí, sí Pues una anécdota graciosa que pasó Es que en mi falla en la ofrenda Los chicos siempre llevamos pomo Y entonces fueron a por mi casa A recogerme A toda la liturgia y tal Y yo me veía como muy ligero Y entonces ya En el parón de antes de entrar ya a la ofrenda De repente Yo pensé Pero igual Yo no debería llevar flores Como todo el mundo Y es que a la gente A mi falla Se le había olvidado mi pomo Que era además un poco especial En la floristería Entonces Tuvieron que ir corriendo a la floristería Que ya estábamos lejos Y además estaba a punto de cerrar A por mi pomo Madre mía Por poco no ofrendas Por poco, sí Y me ha tocado otra vez repetir ¿Te quedas tú ya con el micro? No Digo, faltas tú Faltas tú Y me falta también por ahí No me olvido, no Digo, me falta gente De hecho, así enseguida digo ¿Qué? ¿Tú qué? ¿No hablas? Cuéntame Pues mira, yo justo Cuando has hecho la pregunta He pensado lo mismo que Paloma Porque es algo que hemos tenido muy presente Y que cuando nos dimos cuenta Dijimos, ostras Porque no fue nada hablado Ni pensado Y la verdad que fue una grata sorpresa Pero bueno Recontraros Sí Pero bueno, ya puestos Pues cuento otra Cuéntanos, cuéntanos Que seguro que algo ha pasado Siempre pasan cosas Pues un poco por la línea De lo que han cantado Que tiene que ver con la indumentaria Y es que yo tengo los trajes Cada traje tiene sus zapatos Aunque a veces pues puedes Si son más básicos intercambiarlos Pero bueno, en cuestión Cada traje con su zapato Y estaba nada En fallas Y con el calor que hizo Teníamos pies súper ¿Pero hizo calor? ¿Hizo calor? Ah, apenas, ¿verdad? No, no fuiste a Santa Clara, ¿verdad? No, no Nosotras no No os preocupéis Que ya fue alguna Y se quedó a gusto, ¿eh? Se quedó a gusto La jodía Sí Pues hizo tanto calor Que ni a la fuerza Los zapatos me entraban O sea, imposible Es que no había manera Y entonces corriendo Llamé a una amiga Que sabía que tenía Un número más Y le dije Tienes unos negros básicos Que me pueda poner Como que sea Justo antes de salir de casa Y corriéndome los trajes Y dije Vale, menos mal Porque no No, no Es que al final Es una putada, ¿eh? O sea, hay que ser un poco Consciente de eso también Madre mía Bueno, ahora Y la Isma, ¿no? Siempre nos quedaron las tapatillas También, también, también Bueno, pues a mí sí me salió Volando la peineta ¿Pero a quién se la lanzaste? No ¿No se la lanzaste a nadie? Fue el día de la crida Cuando me tiraron por el aire Pues de repente Aquello hizo ¡Fa! Pero tú no sabes Que hay que Hay que pegárselo bien Pues se ve que no Estaba bien pegado o algo Y hizo así como O sea, es menos mal Que alguien la recogió Porque yo no sé Dónde fue a parar Ni nada Luego ya me la dieron Y me la volví a poner Así un poco Estilo Te he contado Lo de que lanzan Las peinetas Porque una fallera mayor Que hace un par de años Hizo así Y le lanzó la peineta Al presidente O sea Yo os lo cuento Porque además Es que es una anécdota graciosa O sea, que Madre mía La fallera mayor Y va por el presidente Pero es puro y duro, ¿eh? A mí sí le paso, sí Ah, si le paso No, eso no Ah, vale, vale, vale Bueno, ¿alguien más? Ya Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora me quedo yo Me toca empezar Ay, qué nervios ¿Qué me vas a preguntar? Todo cosas buenas Mariela, estamos bien De batería, ¿verdad? Vale, vale Me estabas acojonando, compañera No hagas esas cosas Que me acojonas Pero a que Pero a que ya con todo Lo que me han contado Ya tengo más tiempo que tú Con las entrevistas Ahí, ahí, ahí Cosas nuestras Cosas nuestras de pique Vaya, vaya Bueno, pues Vamos a Más rondas Más cositas Por ahora bien, ¿no? Todo fácil Voy a repetir Siempre digo lo mismo Todo fácil, todo fácil Vamos a hablar Un poquito de vuestro Habéis tenido todos Representantes infantiles, ¿no? No Todos, ¿no? ¿Tú lo has tenido? Yo tampoco Yo solo niña Pues nada A ver qué Qué me vais a contar vosotros Porque evidentemente No has tenido tampoco Yo te puedo decir Que Paula era La fallera mayor infantil De Valencia De mi falla Bueno, eso está bien Eso está bien Eso está bien Pero no era tu fallera mayor infantil No, no hemos tenido Era tu fallera mayor infantil Pero no era tu fallera mayor infantil Esa es la pena que me ha quedado Que no has tenido No haber tenido unos niños Para que hubieran Eso es que hay que repetir Eso es que hay que repetir En un par de años Os lo dejo caer A los que a mí no habéis tenido Lo de repetir Bueno, repetir Continuar A mí ya me pillo un poco mayorcita Para esto Bueno, quién sabe Qué va, qué va, qué va Yo entrevistaba una fallera mayor Con 80 años Que no tienes 80 años Por eso te lo digo Cuando tengas 80 años Hablamos O sea, vamos O sea, vamos O sea, que entrevistaba falleras mayores Muy mayores O sea, que no A mí eres joven, vamos Pero muy joven Quiero que me, pues nada Como no tienes representantes infantiles Quiero que me cuentes ¿Cómo es tu comisión infantil? ¿Vale? El que no tenga representantes infantiles Que me cuente un poquito Cómo es tu comisión infantil Ay, muy movidos Además hay muchísimos niños chiquititos Bastante pequeñitos Entonces son Para que haya remotos Para que haya representado Sí, sí Otros años va a haber bofetadas Por ser falleras y presidentes ¿Qué es bueno o malo eso? Porque todos tienen la misma edad Entonces va a ser un poco La verdad que son muy bonitos Se han portado muy bien conmigo también La verdad Sí, sí Sobre todo con las más Con los más mayorcitos Muy bien Se han venido conmigo a todas partes Han estado así conmigo siempre Así achuchándome y todo Dándome abrazos Han sido muy bonitos todos La verdad que sí Esto es La que no tengáis representantes infantiles Pues me lo cuente ¿Qué pasa en mi video? ¿Eh? Raúl ¿Qué? Que tampoco tengo Que tampoco he tenido Tampoco he tenido Eh, pues Pues es que en mi falla pasa Que son muy poquitos Niños y niñas Sí, la comisión infantil Son siete u ocho Niños y niñas Muy poquitos ¿Falta la comisión infantil? Sí Así que animamos a Pero bueno Este año se ha apuntado Tres o cuatro más Así que poco a poco Vamos a ir creciendo Bueno, está mal la cosa, ¿no? Sí, sí También Entonces, por ejemplo Este año era el cambio climático Así que hemos trabajado mucho con ellos Todo el tema del medio ambiente La sostenibilidad y tal Vamos, que han aprendido bastante Sí, sí Además les hemos llevado a visitar Instituciones así La verdad es que he dicho así Suena un poco aburrido Pero No, pero El observatorio del cambio climático Si tienes así guay Pero luego haces las excursioncitas y molan Claro, claro Cuando lo cuentan Dices, qué coñazo Pero luego vas y Sobre todo si le llamo instituciones Igual ese es el problema No lo llaméis así No lo llaméis así Bueno, pues nada Pasa el micro quien quieras Como mola, ¿eh? Como mola esto del micro ahí Que le tocará Cuéntame Pues yo sí que he tenido infantiles Están por ahí Los tuyos los tengo localizados Pero Cuéntame Pues mi fallorama infantil Una pasada Porque es más responsable que yo Yo creo O sea Es alucinante Siempre pendiente de todo A qué hora se tiene que levantar A qué hora tiene que ir Qué tiene que ponerse O sea Es brutal Y súper simpática Alegre Nos lo hemos pasado genial Y mi presidente infantil Divertidísimo Divertidísimo Sí que es verdad Que es súper responsable O sea Siempre Nos iba diciendo ¿Dónde tengo que ponerme? ¿Dónde me toca? ¿Ahora quién sale primero? Y yo creo que lo tenía Todo más controlado Que nosotros Así que pues He tenido mucha suerte Con ellos Ahora seguimos con la ronda Vamos a hacer la entrada Madre mía Esto te va a encantar a ti ¿Eh? Bueno pues vamos a Vas a dar un gran aplauso A la falla que nos falta Esto se llama Putada Es lo que hay Sí Bueno pues Ahora ellas Si se acuerdan De las preguntas Que yo creo que Si os acordáis Te van a hacer Más falso ¿Vale? ¿Ven las dos? Sí Vale Ahora que ellas Si se acuerdan De todas las preguntas Que les he hecho Te las van a hacer ellas Y a la febrera Esto es el juego De llegas tarde Lo que hay Así que Pregúntame Vale Pues Julia Nos encantaría saber Que falla eres Y como te llamas ¿Vas a mi? ¿Vas a mi? No Me llamo Julia Escriba Aguarros Y de la falla Gran Villa Fernando el Católico Duritorio y Ana Juan de Mena Y Te faltaba un poquito De tu madre Si Tú fallas Yo me la conozco Y Y Genial ¿Recordáis del resto De las preguntas? Sí De las tuyas Y de tu presi Uy Virtudes Me considero una persona Sociable Extrovertida Defectos Igual soy un poco torpe Pero un poquito Yo no me lo considero Pero me llaman Y de mi presi Madre dice que es un poco gruñón Tengo que decir Virtudes Tiene un gran corazón La verdad Es una persona súper amable Y Y que me ha tratado Como una reina Este año ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Os acordáis? ¿Quién te cose Y cuántos trajes Te has hecho? Uy Pues Me cose Eugenia Puertes Eduardo y Inma Y trajes Pues a ver El de oficial De fallera mayor Luego el de la proclamación Pero la verdad Es que me he ido arreglando Faldas que tenía De fallera mayor infantil De mi madre Y Y me he ido haciendo cuerpiños Muy bien Entonces combinaciones Hay muchas Y te ha faltado Quien te peina Y quien te maquilla Me peina Cristina Martí Una peluquería De aquí del barrio También Y me maquilla Normalmente me he maquillado yo Y para actores así Más especiales He ido a varias Gabriel Ani Que es una que hay Enfrente de mi falla Y Andrea Jimeno Una chica también Que suele maquillar De fallera Y bueno Ahora ya volvemos ¿De qué? Que me he acordado de otra Creo que esta no nos quedaba La de la anécdota Que esa está bien Cuéntanos una anécdota Que te haya ocurrido ¿Del año? Hombre, claro Me voy a portar bien Que se pueda contar Que se pueda contar Pues a ver El momento más divertido De todas mis fallas Fue el día de la crema Que yo me emperré En el muñeco más alto De la falla Y no hubo manera De conseguirlo Y bueno Mi crema se retrasó mucho Porque tuvieron que venir Los bomberos Y tuvimos Pues hasta laguna Tal Total Que nos fueron ya quitando Luces La carpa Todo Y dio la casualidad De que vino una grúa Entonces pues Como no hubo manera De cogerlo Por nuestro propio Esto Pues me subí a la grúa ¿Seguís moviendo la falla Para quemarla? No, ya no Ya no lo hacemos La verdad es que Era una tradición súper guay ¿Te has dado cuenta? Que ya me sé hasta las tradiciones De alguna falla de aquí O sea que ya podéis decir Que joder Pues sí que sabes de falla De botánico Que sé cositas Sé cositas Que te ha pillado No te lo esperabas Bueno porque sé que nos conoces Sí, sí Conojo un poquito Conojo un poquito Bueno pues Estábamos con ella Pasar el micro Luego a ella ya le tocará Cuando se lo paséis ¿Vale? Ahora ya le hemos hecho todas las preguntas Ahora sí Ya seguimos Bueno aquí le pasas el micro Porque estabas tú ¿Qué estábamos preguntando? ¿Te acuerdas? De los infantiles Muy bien Bueno pues los míos también están por ahí Y virtudes De ellos A ver Es que cada vez que venían Que yo llegaba a la falla Y venían Cada uno o el otro Corriendo a darme un abrazo Era como Un chute de energía Además es que son los dos Tan bonitos Ella es una princesa Él es un poco trasto Pero poquito Que yo lo he conocido Antes de venir al casal Solo un poquito Además le estabas diciendo ¿Hablas malenciano? Qué mala leche tienes Muy bien Muy bien Pues mira Tú ya has hablado Para una vez Para una vez que te lo pasas rápido Ya has hablado Bueno yo solo tengo Fallera mayor infantil Y la verdad es que Bueno Coincidió que su hermana Fue fallera mayor infantil Con mi hermana Y queríamos ser juntas Qué bonito Se cierra el círculo Es un círculo sin fin Hemos cerrado el círculo Y muy bien La verdad es que La nena es un bombón Es más buena que el pan Eso sí Te lo pregunta todo Hemos ido a 10, 12, 15 presentaciones En todas Ha preguntado ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le tengo que dar primero los besos? Y ¿dónde le pongo para la foto? Pero ha quedado claro al final ¿No? Aún pregunta Aún pregunta Pero muy 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 bien Y es muy buena Y me lo pasamos bien con él Muy bien Genial Pues nada Pasamos Pues los míos Son unos bichos O sea son los típicos niños Niños, niños Niños, niños Niños de decir Te voy a estrangular Sí Pero luego No Pero de cariño Te has delatado Te has delatado Te has delatado No, qué broma Qué broma Pero luego Igual que te digo una cosa Luego son los más vergonzosos Que les decía Pues no lo sé Ahora tenéis que desfilar chicos No, no, no Yo eso no lo hago Digo que sí Me tocaba hacerlo a mí primero Para que ellos no les dieran vergüenza Madre mía Es que la pizan en la edad Un poco así Que empiezan La edad tonta La edad tonta, ¿no? Ah, vale No, pero nada Tienen un corazón Son muy bonitos Y he disfrutado mucho con ellos Muy bien Pero te los cargarías a veces Las cosas como son Cuéntame Bueno, yo he tenido Presi y Falla Mayor Infantil Y bueno He disfrutado mucho con ellos Con mi Presi Porque ha sido mi primo A repetir Así que al mayorcito Por favor Porque ya es mayorcito Encantadora Y siempre tenía ganas de todo Y he disfrutado mucho Muy bien Uy, qué orden... Uy Es que no es ordenado Es que es más o menos Un poco cerrar el círculo Porque es la hija De mi Falla Mayor De cuando yo fui infantil Y la verdad es que Pues un encanto ¿Devolverlo? ¡Le has quedado más! ¡Ostras! Ya te toca devolverlo eso, ¿eh? Sí, sí A veremos Y nada Hemos compartido un año genial Pues tanto su madre conmigo Y toda la familia Un poquito de recordar, ¿no? Un poquito de remember Muy bien Bueno ¿Quién falta? ¿Quién falta? Digo, ¿a quién falta? Digo, estáis ahí todas calladas ¿Veis? Para que veáis el outfit Que llega ¿Veis? Muy bien Es la única que ha hecho eso ¡Apuntarlo! ¡Apuntarlo! Muy bien Vale Yo he tenido Ayer no me he de infantil Infantil Eh... Para mí es como mi familia Porque mi madre es Y... O sea, su madre Y mi padre Son súper amigos Sí Y mi familia no me he de infantil Eh... La verdad es que no la conocía mucho Porque no ha tenido A la falla Pero es una nena Súper agradable Dulce Y sobre todo Muy perimiosa Y nada Yo he disfrutado muchísimo Del año Con ellos Porque para mí O sea, yo iba a los actos Y con los trastos que son Me sacaban La zona Y nada Súper Hemos nada De haber podido compartir De año Con ellos Qué maravilla Qué maravilla Ahí, fíjate ¿Eh? Para que veáis el outfit Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien Casi ha hecho la vuelta Casi ha hecho la vuelta Le ha faltado poquito ¿Vas a quedarte ahí con la de... ¡Oh! Qué mala leche Estoy todo el rato haciendo... Cuéntame Yo... ...ha tenido presidenta hace tiempo Y a mí me falla Que no hay presidente infantil ¿Qué es infantil? O sea, aquí en este sector Tengo claro que hay poquísimos Porque ya me han informado A la presidenta Muy poquitos Y la verdad que me pasa como a Cris Que es una nena Que se ha apuntado este año Entonces la he conocido este año Y es encantadora Lo que pasa que Muy, 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 muy tímida Muy tímida Pero muchísimo O sea, ha sido incapaz de hablar Ni un solo día en fallas De dar las gracias Entonces he tenido que hacer, pues Hablar por las dos Y... ¿Quién la ha podido conocer? Ha sido bonito Sí, es muy buena Muy bien Cuéntame Pues yo sí que he tenido Tanto follero y infantil ¿Has tenido de todo? Sí, sí, la verdad que al completo Estoy muy alegre por ello Y es que encima son hermanos Vaya Eso ya ha sido bomba Pero vinieron de otra falla Me han dicho Que eran de otra falla Cuando eran más pequeños No son los que eran del 40 Dios, ven aquí, hombre Por favor Importante Que son primos de amigos nuestros Por eso lo digo No te muevas No los pierdas Cuéntame Y bueno, los conocía de antes Entonces, la verdad que genial Porque es lo típico Que dices Ay, ojalá Sería tan guay Y al final pudo ser Qué chulo Eso es lo que más mola, ¿eh? Realmente Porque es que ya de antes Yo les digo mis niños siempre Es que casi que ni les llamo Por su nombre Les digo mis niños Pero es que ya lo eran de antes Entonces, genial Y la verdad que Pese a que son hermanos Que dices, a lo mejor Pues son muy diferentes Rozan más No, la verdad que genial Se han portado súper bien Entre ellos Y conmigo, bueno Increíble Una maravilla, ¿no? Sí, la verdad que las dos familias Pues muy contentas Muy bien Estáis aquí todos mirando, ¿eh? Estáis aquí todos Están por aquí Estáis aquí todos mirando ahí De, madre mía Este está agotando todo Bueno, aquí me falta ahora sí, ¿no? Es que Ay, ¿ya? Pues vamos ¿Qué os parece? Si vamos un momentito Un pequeño descanso Eh, nada Un momentito Cinco minutos Y enseguida volvimos Hasta ahora Que tengo que hacer una cosa En el vestidor faller Continuamos vistiendo historias falleras En nuestra tienda Encontrarás todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Además Si eres fallera mayor O presidente Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ponte en contacto con nosotros En el 623 10 41 50 O en nuestras redes sociales Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos Bueno, pues después de este corte de publi Ya sabéis, gracias al vestidor faller Como siempre Por estar patrocinando Esta maravillosa entrevista Seguimos, seguimos Y... Ya tranquilas Ya os ha dado tiempo Sí, mira No lo quería nadie Te has dado cuenta Que mala leche tienen Las compañeras Ha hecho toma para ti ¿No? Bueno Pues vamos a seguir un poquito Vamos a hablar ahora De lo que os habéis llevado El niño que os habéis llevado a casa Bueno Así que Cuéntame De que iba la falla Y que te has llevado de la falla Pues la falla El lema era A todos le digo en amor Porque era Pues eso Diferentes amores Vaya Y lo que me he llevado Os va a parecer un poco surrealista Porque es ¿Qué te has llevado? Pues mira Es la mano de Peter Lin El señor presidente del Valencia Ese señor tan simpático Ese señor tan simpático Porque es que resulta que El de salud era grande Pero es que en la mía No había nada Que me entrara por mi casa Quiero decir Señores artistas falleros Lo digo en todas las entrevistas Llevo ya 13 años Haciendo entrevistas Voy a hacer 14 en breve ¿Veis? Hay representantes Se quieren llevar algo de la falla Ahí lo dejo Ya está No me van a hacer caso Pero yo sigo intentando Yo se lo pedí a mi artista Pero también Como puedes ver No me hizo ni caso Entonces Eso fue porque Miquel pegándole un estirón Se quedó con la mano Y dijiste ya está Y le dijo Toma Y dije Ah pues sale ya Tengo pa' mi Y ahí tengo yo La manita del señor Lin En mi casa Yo tengo un ninot Que a mi me regaló una falla Un ninot Así de 2 metros 20 Como soy yo en ninot Porque me hicieron un ninot Hace unos años Yo en 2 metros 20 En casa Más maravilloso ¿Verdad mamá? Que está bonito Mi casa es muy pequeña No me cabe Una cosa tan grande Lo tengo en el estudio Lo tengo en el estudio Que con este Está rodeado de fallas La verdad Ha sido pequeñita Sí, sí Lo tuyo es bien Bien Lo mío es bien Pues nada Pasa al micro A quien quieras Y cuéntame Que te has llevado Porque tu falla Tu casa debe estar llena de ninot Sí Mi falla era Cap Perabay Y bueno Yo me he llevado Un gato Un gato Pero que gato ¿No? Un gato Pero que gato No es muy grande Y aún no tiene sitio Pobre Pero Cuando fui la primera vez Al taller Fue lo primero que vi Y tengo un gato Y me recuerdo mucho Y dije Yo quiero eso Claro No sabía ni dónde iba a ir Ni el tamaño Yo lo veía Pero claro En el taller Es que la perspectiva engaña Tenerlo claro Y no es pequeño Me llevé el gato Y me llevé tres pajaritos pequeños Pues de caso te llevaste tres pajaritos pequeños Sí Los pajaritos ya tienen sitio Uno de ellos se ha ido a casa de mi mejor amiga Que vive en Londres Los otros dos me los he quedado yo Y el gato pues ahora mismo está todavía en la cama Vale Esperando buscar un sitio Lo dice así con la boca peña Diciendo Están buscando sitio Están buscando sitio Mis padres no están muy contentos Es con el gato Pero claro Es que además son tres ninots más De mi hermana mayor Infantil El mío infantil Es que Mi casa parece un poco el museo fallero Pero ¿Tu padre no tiene ningún hino de él? No Mi padre tiene un cuadro De una de las fallas Te das cuenta de las preguntas ¿No se ha quedado nunca nada? No, nunca se ha quedado nada Tiene dos cuadros Te das cuenta Aquí preguntando ¿Se ha llevado algo alguna vez? Por curiosidad Es un micotilla Pues nada Pasa el micro a quien quieras ¿Qué te has llevado de la falla? Pues yo no me pensaba llevar nada Porque yo ya soy así muy purista De la falla La falla está para quemarse ¿No? O sea Yo estaba seguro De que Y la verdad que tampoco tenía mucho donde elegir Porque mi falla es innovadora Este año iba del cambio climático Y me llevé un buen horito Que es el ninote infantil De la exposición del ninote Que te llevaste algo encima Algo representativo Que ha estado ahí en el museo Eso es Y además es muy útil Porque es un monolito así Que lo tengo en la terraza Y encima tengo puesta una planta Y... Ah, mira O sea, encima es útil Mira, por lo menos Pues nada Nada, eso es bueno Eso es bueno Pasa, pasa HelloFeed Para que lo veáis Cuéntame Pues yo de mi falla No me podía llevar nada Artistas falleros Que no La casita me la plantó Comprado al dos Y mira, ya está Así que decidí llevarme Un nino de la falla infantil Que iba de dinosaurios Y eso es lo que me he llevado Pero en grande dinosaurio No, chiquitín, chiquitín Chiquitín, chiquitín Aceptable Compramos barco Compramos barco como animal de compañía Muy bien Ahí se lo fit Muy bien Cuéntame Que te llevaste Que te llevaste Yo me llevé A ver, había ninots Había ninots Hace Hace, había ninots Era solo madera Había ninots Yo me enamoré El día que nos presentó el boceto En la falla Me enamoré del ninot Que nos trajo Para enseñar Realmente en principio No me iba a llevar nada Porque todos eran grandes Y a mí Mi arquitecto Me hizo un desplazón En cartón Ay De cartón Ay Me hizo un otro a mí Y yo le regalé uno A mi presidente Ese iba a ser El ninot Que yo me iba a llevar Pero después Cuando iban a acercarlo Todo Para quemarlo Dije Un elefante Un elefante Que es un tamaño Como yo Más o menos Pequeñito Más o menos Sí, a mi madre Le encantó Cuando llegué a casa El día 20 Le encantó Espera, espera Ay, Dios mío Un elefante Un elefante Se balanceaba ¿No? Con material reciclado Ya, ya Sí, muy bonito Lo del material reciclado Pero que es un elefante Vale, vale, vale Vale, ya Yo no digo nada Yo no digo nada Pasa el micro Anda, pasa el micro Que pa' matarla De verdad Bueno ¿Qué te llevaste? Cuéntamelo Bueno, como ya sabéis El niño de la exposición Muy grande Bueno, es muy bonito Queda preciso en el salón Cuando quede pasar a verlo Y mi falla El trastorno amoroso compulsivo Y representaba Los amores A los hijos A la pareja Y el ninoz que tengo en casa Representa como en la pareja El chico está en blanco y negro Porque está muy triste Y la mujer pues le da vida Ah, muy bien Ay, qué bonito Ay, qué bonito Muy bien Menos mal Menos mal Menos mal Venga, pasamos el micro Cuéntame ¿Qué te has llevado tú? Se ríe Sí Bueno La verdad Mi falla Nosotros Hacemos un proyecto Este año Era de Igualsi y Friends Que reivindicábamos la lucha Por los derechos del colectivo LGTBI Y era una tarta Por el 50 LGTBIQ+, Cuidado Cuidado Sí, sí Era una tarta Porque hacemos como el 50 más 5 Y aparte encima estaba Liz Que es la gran queen Que ha sido nuestra musa Ah, ya sé que falla es la tuya Sí Me acuerdo Tu falla la tengo aquí 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 Qué pesados tus presidentes Con todo el cariño Esa Pero sí, sí La tengo aquí Tu falla Bueno Era muy importante Le intentábamos reivindicar Creo que la hemos visto todos Sí Me parece que sí Sin venir a verla Pero yo la he visto Y entonces había como unos bomboncitos Bueno, unos bomboncitos Eran bastante grandes Eran grandes Entonces decidí llevarme un bombón Dos gusanitos que habían en una tarta Que parecían Se parecían a unos Pokémon Lo repartí Y luego Y luego me llevé el símbolo de la mujer Que había en otro bombón Que ese sí que es el que tengo en mi casa El bombón está en casa de mi madre A la espera de que haya un hueco en la mía Para tenerlo Esperando, ¿no? Pero igual se va antes Igual lo de ese deshace antes de él Creo yo ¿Quién sabe? Que me lo dice todos los días Muy bien Bueno, además era súper innovador lo del código QR Sí, sí Sí, eso también lo teníamos en... Sí, sí, eso estaba muy guay la verdad Que a la gente le gustó mucho Aquí uno aquí dando datos ¿Sabes? Dando datos, ¿eh? Como no sé nada de las fallas Pues voy dando datos más Cuéntame Pues el lema era Si la ría ya no falla Ya se iba del circo Y yo me llevé una ratita Muy cuqui Que estaba encima de un patinete Grandes, pequeñas Regulares Pues yo hablé con el artista Y le dije Yo hablé, yo hablé A ver Vivo en un piso Digo Hay niños que sean pequeños Asequibles para el espacio que tengo Digo Si no, pues hablamos Oye, me haces uno Uno para la entrada Que así No, me dijo Hay un par de ratitas muy monas Y digo, vale Pues ya no me preocupo Y entonces cuando las vi Encima me encantaron Y dije, vale Pues ya está Pues la ratita Menos mal, menos mal Y lo tienes en la entrada Es que está en el taller Porque al sacarlo Estaba ahí Y lo están arreglando Uy Estas cosas de los artistas Si tengo más tiempo Para pensar dónde lo pongo Sí, sí, sí Pensándotelo Siempre quedan muy bonitos En la entrada, ¿eh? Te lo dejo caer Aquí dando ideas Yo también, ¿sabes? En la entrada En la entrada Bueno, hay muchos pisos Que suelen tener entraditas ¿Puedes poner ahí un huequecillo? Vale, venga Ya pasó Cuéntame Bueno, mi falla Era muy graciosa Del patrimonio cultural También de Chucky ¿Con culos? Todo con culos Sí, creo que estuve en tu falla En la cena Sí, sí Fui de los pocos Que estuve de prensa Bueno, con la prensa Es que el casal No cabellamos mucho Ya, no Es pequeñito Tengo el CD y todo, ¿eh? Ah, sí Lo dejo ahí Tengo el CD Lo dejo ahí Bueno Y es verdad Que hay un váter Sí, sí Un váter estos Portátiles A ver Os cuento Es que fui a la presentación En su falla Y yo digo A ver Lo dirán de coña Hay un váter dentro Vale, ya está Dejémoslo No quiero saber más No quiero saber más Gracias Falta, digo Faltas tú por aquí Cuéntame Bueno, yo hoy me he que contar La historia antes Sí, sí, exacto Pero bueno En el proceso ese De que conseguíamos Llevarnos el de arriba Llevarme el de arriba del todo Como lo conseguíamos Pues todo el mundo me decía Había muchos pajaritos Por toda la falla Y todo el mundo me decía Pues nada, este pajarito Este pajarito ¿Y cuántos pajaritos tienes? Sí, sí Y nada Los tengo todos puestos ahí En una vitrina que tengo en casa Pero vamos Para mí el más importante Es el de arriba Pero ocho pajaritos Ocho pajaritos Nada, pues eso es lo que estaba pensando yo Son todos pequeñitos Claro, pequeñitos Pequeñitos Así ocho, ¿sabes? Sí, sí Madre mía, tamaño funko Un poquito más grande Es que me aficionan mucho a los fungos Yo, por eso lo digo Pues nada, ¿quién falta? Ay Cuéntame Se ría ella y todo Cuéntame Bueno, pues mi falla El lema era Bon rollo Y la figura central Iba sobre el papel del elefante Ese de la lija La cool Y yo me quería llevar el elefante Porque la verdad es que era lo que más me gustaba Pero pues aunque tengo una casa grande No me cabe en casa No No, lo tenía que haber entrado con una grúa Para que entrasen la terraza y esas cosas Y como que pues no Bueno, ¿qué te llevaste? Me llevé una rata como Natalia Ah Esto va de ratas Sí La rata que había en el váter de la exposición del Ninot Pues esa me llevé yo Ya está, ¿vale? Debate todo Un debate Entre culos y váteres Aquí Madre mía Curioso, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo, son curiosos Bueno, ¿ya te quedas tú el micro? Sí, eso parece Que lo poco que le gusta a ella Pero se lo está pasando bien Sí, me lo está pasando bien Está siendo divertida la entrevista Pero no pensé que iba a ser un coñazo Este chico ahora que nos cuenta Bueno, pues vamos a seguir Ahora vamos a jugar un juego Vale Qué suerte tengo Además me lo habíais pedido vosotras Me lo habíais pedido vosotras Además me lo habíais pedido, ¿eh? Os voy a decir unas palabrillas ¿Vale? Siempre índole fallero, ¿eh? Siempre va a ser índole fallero Y me tenéis que decir para vosotras Lo que son esas palabras Falleramente hablando Y la primera... Vamos a ver Palabra Y es para todas, ¿eh? O sea, tenéis que ir pasando el micro Hacerlo ordenado, ¿eh? Aquí sí que hay que hacerlo ordenado Y mira, te va a tocar enseñar el outfit todo el rato O del revés Así que la primera palabra va a ser Traje de fallera O traje de fallero Con una palabra ¿Qué es para ti? El traje de fallera Uf Ya, ya, sí Sabía que ibas a decir uf O una palabra ¿Qué es para ti el traje de fallera? Elegancia Muy bien, pues pasa al micro Ilusión Ilusión Ah, la misma palabra todo el rato Sí, sí Tradición Muy bien Tradición Era una opción también Y versatilidad Muy bien Alegría Tradición Ilusión Belleza Cultura Tradición Y bueno Ya está Ya está Pásaselo a la compi Que ha terminado en ella Ah, vale Ah, aquí va de... Aquí va de... Empieza la que termina Vale Eh, la siguiente Eh... Agrupación Amistad Familia Amistad Diversión Pobrecito Ahora después lo giráis Que de la vuelta Para el lado, pobre Convoy Convoy Convivencia Diversión Shermanor Muy bien Se la has quitado Que de verdad Pues amistad Amigos Amigos Unión Empiezas tú Ahora Ha dicho Uy, casi A ver si me libro No, no, no Empiezas tú Empiezas tú Banda de fallera mayor Banda de fallera mayor Y te miro De fallera mayor Eh... Representación En mi caso Solidaridad Vale Fuerza Para mí 2023 Vale Es que estoy entre dos Bueno, bueno Di las dos Va, venga Te dejo que diga las dos Pues mira No voy a decir ninguna Privilegio Privilegio Vale Me ha molado Me ha molado Tengo todo No, no voy a decir ninguna Me ha molado Me ha molado eso Honor Honor Para mí yo voy a decir Un privilegio Muy bien Eh... Reinado Orgullo Sueño Ay, me la has quitado O sea, la iba a decir yo Que tal vez está más difícil Que tal vez está más difícil Pues un privilegio Y un honor Las dos cosas Mira, ella ha dicho ya dos cosas Yo dos Ha dicho dos al final Me he quedado el micro Venga Hombre, claro Te toca, te toca Bueno, por ahora bien Estamos haciendo unas palabrillas Bastante sencillas Lo de la banda Y quería saber lo que me ibas a decir Por curiosidad Ya lo sabes Cómo soy Eh, ya sabes cómo soy Sabes que soy así de puñetero Me conocéis, me conocéis En tu familia Me conocéis Y en tu familia sobre todo Bueno, pues vamos a seguir Más palabras Va a ser la siguiente palabra Hola Hola La siguiente palabra va a ser Fallera mayor de Valencia Y me lo podéis responder De dos maneras diferentes Una que os guste O qué cualidad tiene que tener Una cosa o la otra Una que os guste O qué cualidad Esta es complicada Lo sé Es complicada Lo sé Por eso Esto es lo que mola Que complicarlo Yo tengo claro ¿Cuál? Sí ¿Y podrías decir una De tu propia falla? Sí, sí, dámela ¿Cómo se llama la falla En la mayoría infantil? Paula Pues por ejemplo Paula Bueno, Paula ha sido un ejemplo Bueno, impresionante Pues Paula Una falla mayor Por ejemplo Falla infantil Ahí tienen un buen ejemplo Para seguir Y la verdad Que lo de ser fallera mayor Un sueño casi imposible Bueno, bueno, bueno A lo mejor cambiando El reglamento fallero Este que quieren hacer ¿Quién sabe? No pasa nada De revés Este va a tocar ir para allá Venga, dime Yo diría responsabilidad Muy bien Que no pasa nada Que se puede repetir Resiliencia Muy bien Sueño Sueño Para mí es fuerza y cercanía Muy bien Ha dicho dos Pero muy bien Es que no es una palabra Es como la imagen ¿No? La representación Puedes decirme una falla mayor Como en el caso de tu compi O lo que para ti representa una falla mayor Sí, eso que representa Digamos a todas las fallas Ante Exacto, sí Muy bien Pues nada pasa Paseíto Outfit Mirad, muy bien Mirad a ella Qué mona va esta chica siempre Dios mío Cuéntame Cercanía Sí, proximidad Responsabilidad Elegancia Valencianía Pasión Muy bien Y ahora ya nos quedamos con el micro Digo, digo Nos quedamos No, no Además ha hecho No, no Quítamelo, Sergio Quítamelo Pa' ti Pa' ti Pa' ti No, hombre, no Pa' mí no Pa' mí no Bueno, nos quedan dos palabras Vaya, vale ¿Vale? La primera va a ser Che Perudeta Buah Madre mía Qué complicado No, súper fácil Emoción Muy bien Amor Alegría Alegría Devoción Devoción Totalmente Devoción Devoción y emoción Las dos cosas Muy bien Devoción Muy bien Devoción y tradición Devoción Devoción Aquí va a decir la misma Sí, devoción Yo te bachadir sentiment Además te he notado que te has puesto sentimental, eh Sí Y aún no hemos hablado de la ofrenda Madre mía Pues va ahora Vamos con la siguiente palabra y ahora hablaremos de la ofrenda Madre mía, qué miedo me da ya Y aún hemos hablado Crema Que es la última De este juego Ah, eso es lo que mola Final Final Emoción Con que digas una sobra, eh Con que digas una sobra Ha sido la emoción final Emoción final, eh Fuego Muy bien Como gusta, eh Que se levanten Esencia Volver a empezar Además de verdad Comienzo Renacer Era la mía Era la mía Era la mía Me encanta Bueno, renacer Pero también Ilusión Muy bien Dos palabras Príncipe y final Muy bien Renacer Y te quedas en micro Pues nada Vamos a empezar Vamos a hablar ahora Un poquito de la ofrenda ¿Os apetece? Madre mía Bueno, quiero que Quiero que me contéis Cómo fue Vuestra ofrenda Para vosotros Cómo lo vivisteis Cómo fue ese momento Cuando pasasteis Dijeron vuestro nombre En la plaza Cómo lo vivisteis En quién pensasteis Ale Es duro, ¿eh? Pues A ver Se me hizo un poco largo ¿Se te hizo? Madre mía Espera, espera, espera Yo soy sincera Voy a bajar y todo Lo que acabo de decir O sea O sea, o sea, o sea Me va a dar al aire y todo O sea Cómo que A ver, espera Voy a preguntar aquí A la presidenta De aquí de esta falla ¿Tanto paro no hubo? Sí, mucho, mucho Gracias Muchísimas ¿Tanto lo sufriste? Me ha dado un infarto, ¿eh? O sea Mira que yo Mira que yo Tal, pero que Voy a acabar Largo Madre mía Bueno, pero ¿Cómo lo viviste tú? Lo viviste muy bien Al pasar por la bici Pues te emocionas mucho Y piensas Pues En tu familia En los que no están Y nada Y te emocionas mucho Sí Muy bien Qué cabrón, ¿eh? Te he oído decirlo Te he oído decirlo Vamos a seguir Bueno, ya lo estoy bien ordenado Ya lo he ordenado Cuéntame Lo he hecho ordenado Es que la palabra es Sentimiento y emoción ¿Te imaginas Ya el proyecto Que va a ser algo emocionante Porque ya lo es de normal Para mí todos los años Y nada más entras La piel de gallina La lagrimita Dices Pero aún así O sea Mucho más de lo que piensas Que va a ser O sea Súper expectativas La idea que puedes llevar Y la verdad que fue increíble Y como siempre Pues me acordé muchísimo De mi familia También de las personas Que no están Y pedir siempre salud Y ser muy agradecida Y durante todo el recorrido Pues lo disfruté muchísimo La gente fue súper cercana Y con todos los miembros De mi comisión La verdad que increíble Y lo disfrutamos muchísimo Así que genial ¿Sabéis lo que durará ofrenda Realmente desde que entráis Hasta que salís? Vuestro momento Desde que veis al Hperudeta Hasta que os vais 45 segundos Es que ese cine 45 segundos Bueno, él duró más, ¿eh? Él lo disfrutó más Hay que decirlo Él ahí No lo sé Pero tú tiraste más rato Es que solo hacerlos No va de broma, ¿eh? Solo cronometrar Estuvo un poquito más Hay que decirlo Lo disfrutó Él lo disfrutó más Además Yo que estuvimos Además toda la prensa Estuvimos con él Vimos que lo disfrutó Y se lo pasó Vamos Como uno de los mejores actos Supongo Que serían para él Además lo disfrutamos Lo disfrutamos Pero suelen ser Unos 45 segundos ¿Sabéis lo que es eso? Para que se os pase de todo Y se os pasa de todo, ¿eh? Que lo sé Además se os ve llorar Se os ve reír Os pasa de todo en un momento Está diciendo Ostras, este chico Como se fija, ¿no? Es que a ver lo que hay Son muchos años ya en la ofrenda Pero es que es curioso Es curioso Me sigue llamando la atención A día de hoy Pasa al micro quien quieras Así que no lo hagáis ordenado Vale Por ejemplo Cuéntame Bueno, como ha dicho Natalia Al final la ofrenda Todos los años es muy especial Bueno, yo en mi caso Llevaba a mi familia detrás Y mis mejores amigos del instituto Se han apuntado conmigo a la falla este año Se han vestido por primera vez Qué bonito Y los llevaba ellos delante Y a mi familia detrás Entonces, bueno, pues Si ya de normal Una ofrenda es especial En este caso más Y, bueno, tuve la suerte De que cuando entramos a la plaza Nos pararon para entrevistarnos y tal Y, bueno, hubo ahí un pequeño caos Y, pues, pude escaquearme Y hacerme un par de fotos Por la virgen de la filetra Eso de normal no ocurre, ¿eh? No es tan fácil No, pues hubo ahí Un desastre un poco Y, nada, me aproveché la situación Así que muy bien Y a la salida me encontré con Neus Que estaba saliendo justo por la virgen Así que me esperé para encontrarnos Qué bonito Muy bien Ah, ¿se lo pasas a ella? Porque me decías Que que cabrón No, yo estaba ahí ¿No estabas diciendo Pero tú por lo bajini? Cabrón, la ha preguntado Claro, siempre pregunto la ofrenda Pues, a ver Yo tuve, creo que fueron Tres momentos En, a ver Tuve muchos Porque la verdad es que Fue espectacular desfilar Había muchísima gente en la calle A ver Se triplicó Valencia Lo tenemos claro, ¿no? Que ese fin de semana tan raro que hemos tenido Se triplicó Valencia Hubo un calor que te mueres O sea, lo tuvimos todo este año Hay que decirlo La verdad es que fue muy emocionante Aparte, yo decidí no ir sola Hasta que era obligatorio Sí Por cosas tuyas Por cosas mías Ya está Decidí no ir sola Y el presidente me acompañó Hasta donde me tenía que dejar Y cuando me dejó Todos los chicos de mi comisión Me hicieron un pasillo Qué bonito Sí, muy bonito Un momento muy especial Ese fue el primer momento ¿Te emocionaste? Sí ¿Lloraste? No, ahí no Ahí no lloré Ahí no Ahí no lloré Ha habido un momento Ha habido un momento Sí El segundo fue cuando entramos Que ya vimos el El Mikalet Además llevaba a mis dos Almas gemelas de la falla Que las he tenido a mi lado Todo el año Y después ya fue cuando entré en la Virgen Que además Bueno Yo este año Siempre me acuerdo de mi familia Pero este año era especial Porque era el primero que mi padre no estaba Entonces fue como más La entrada fue como más Emocionante aún si cabe Ya lloraste Sí Bueno En el Mikalet ya estaba llorando Yo ya lloraba Ahí ya empecé Pero tengo que decir Que la llevé mucho mejor De lo que esperaba Porque además Cuando pasé Se me pasó enseguida O sea Fue como Ya está Ya está Ya he vivido la ofrenda Que quería vivir Es que lo estaba viendo Lo estaba viendo venir Que lo sepáis Estáis asustados Pero yo ya lo estaba viendo Una muleta Una muleta Estamos aquí ¿Han provisto lo he preguntado O no lo he preguntado? Cuéntame Bueno pues para mí La verdad es que Fue precioso Creo que siempre sueñas Con ese momento Pero supera expectativas Como ha dicho Natalia Y yo creo que Algo que destacaría Es que no me esperaba Que iba a ser tan emotivo Y mi padre y mi pareja Llevaban detrás Las flores Y la verdad es que Cuando a punto de entrar En la Virgen Se pusieron en pie Uy vecino Se pusieron en pie Y levantaron las flores Uy Se me están empezando a derrumbar Hacían que no Pues la verdad es que Te sientes como super acogida Y piensas en toda tu familia Delante de la Virgen Y fue muy emocionante Como dicen Lo he hecho rápido Para no emocionarse más Fue muy emocionante Es normal Es normal que os emocionéis Es que recordadlo Yo sé que esto es muy emocionante Y esto se vive una vez en la vida O sea Sí Eso ha sido bonito Pasa el micro Que si no a ver si Te voy a seguir puteando Cuéntame Yo creo que en realidad Todos los falleros Tenemos el mismo sentimiento Y me atrevería a decir Que incluso Los valencianos Que no son falleros Creyentes No creyentes Pero si encima Tienes el privilegio De ser fallera mayor En mi caso Yo jamás pensé Que volvería a ser Fallera mayor otra vez Y yo creo que El momento en el que pasas Te acuerdas De los que están Y de los que no están Y yo en mi caso En concreto Realmente la miras Y dices Que suerte tengo De otro año más Poder desfilar Y ser yo La protagonista Y igual tampoco No ser la protagonista Pero te das cuenta De vivir ese momento A la que menciona Claro Pero de vivir ese momento Y todos los años Y además Tú has vivido dos momentos Dos épocas totalmente distintas Antes de pandemia Y post pandemia Sí Y las disfrutas diferente Y es diferente Además En ese impas de tiempo Las personas Hemos cambiado mucho Sí Que la gente se piensa Que no Pero nos hemos hecho Un poquito Nos hemos hecho Más personas Al revés Más reacios Nos da más miedo Todos Nos hemos hecho Más carguitas En ese aspecto Yo la he disfrutado diferente Y yo sé que Lo disfrutáis Pero no es Como antes de pandemia Que lo sopáis Que ahora os habéis hecho Más Todos Todos en general Porque hasta para dar ramos A los que Cuando se le da el ramo A en este caso A los vestidores Cuesta Cuesta un poquito ¿Seguimos? Madre mía Estáis aquí diciendo Ostras Este chico ¿Cómo vive la ofrenda? No A ver Que son muchas horas Entenderme Me da mucho tiempo Para pensar Yo la verdad es que Todos los años que paso por la Virgen Lo primero que pienso Siempre es en mis abuelos Este año era especial Porque además Mi abuela ya está en una residencia Y tal Y no podía No ha podido verme Entonces Era como Todavía más El decir Jolines Ojalá hubiese estado Ella aquí Aquí viéndote Exacto Y entonces fue Muy emocionante Lloraba todo el rato Encima veía a mi familia Adelante llorando Mi madre que no llora nunca Llorando Claro Y al final yo soy la segunda Es como ya pues Eres la última Ya no hay Ya no hay más Entonces es como que Fue Tener a toda mi familia Adelante Fue súper emocionante Lo disfruté muchísimo Y es lo que dices Estaba Valencia llena Volvíamos a Nosotras Volvíamos a Cuando digo llena 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 Es que no funcionaba Ni el internet De los móviles Os lo digo muy en serio Y nosotros volvimos A nuestro recorrido De siempre A ver a la virgen de cara Que yo creo que eso fue como Volver a pasar por esa calle Es como uff Ya se te encoge el corazón Y dices ya estoy aquí ¿Sabes? Y es un año muy Muy especial Pospandemia Y como dices tú Hemos vuelto a nuestra calle Sí, sí, sí Hemos vuelto Y se nota Y era el que salía en esa calle Por eso lo digo Hemos vuelto en esa calle Se nota Esa calle se nota Que nuestro recorrido Que se lo sustituía Era un poco más así Pero muy emocionante La verdad Nada, seguimos ¿Quién me falta? No me faltan No me faltan Cuéntame ¿Se emocionará? ¿No se emocionará? Lo veremos Voy a intentar que no Vale Pero no lo prometo A ver Es que para mí La ofrenda Desde el minuto cero Desde antes de salir de casa Mira Ya fue increíble Ya te has metado Muy bien, muy bien Veo que no se emociona Que va Bueno, a ver Es que mis padres Me dijeron que no podía salir De mi casa Porque estaba lejos Y me dieron La sorpresa De que salí de casa De mis abuelos Y nada Bueno, vinieron a por mí Me hicieron un pasillo Espectacular Llevaba a mis abuelos En el ramo Qué bonito Y luego cuando llegué A la virgen Me cogió el ramo Mi vecino Entonces fue Más espectacular Súper, súper especial Hacerme la foto Con la cheperudeta De fondo Él cogiendo el ramo O sea, fue Muy bonito Para mí fue un momento Espectacular ¿Veis como si os derrumbáis Cuando os acordáis de esto? Decid lo que queráis Pero que es un momento muy bonito Mira que ese día no lloré tanto Ahora creo que Siempre que se recuerda Siempre que se recuerda Se llora más, eh Tenerlo claro Siempre es más Ostras No lo pude disfrutar Es que creo que hasta ahora Tampoco había hablado de eso Pero ya había pasado tiempo Ya ha pasado tiempo Ya ha pasado tiempo Eso es lo que me decían algunas ¿Quién falta? ¿Quiénes faltáis? Mira donde señalo También quién me falta Sí, sí, no pasa nada No pasa nada Estáis acostumbrados ya Estáis acostumbrados Cuéntame Tú ya vamos Me vas a derrumbar Que ya te estoy viendo Ya llevo rato Bueno, como sabéis Este año he tenido el privilegio De ser la última falla en pasar El día 17 Por tener a Paula Yo también estuve allí Fue brutal Desde las 3 Sí Hasta la... ¿Qué hora fue? ¿Una y media? Por lo menos Para que luego la gente diga Que no hay fallas en Valencia Madre mía ¿Dónde dicen eso? Sí La verdad es que Un honor Parecía que íbamos solos por Valencia Cuando pasamos por la calle San Vicente Porque había gente Pero claro A la una de la mañana No es lo mismo No es lo mismo que esto Pero bueno ¿Has conocido las juntas locales? A todos Tenía a Félix detrás de mí Aparte de mi presidente Y todos los demás Pero bueno Tenía ahí a mi chico detrás Me acordé de mi madre Como siempre ¿Y cómo es ese momento? ¿Cuándo pasas? No lloré No lloré No me cayeron lágrimas Estaba... Pero bueno Lloré cuando salí de la Virgen Porque eso es otra cosa que En mi falla nunca la habían hecho He sido la primera Que ha entrado en la Virgen Con la falla mayor Brutal Eso no lo ve todo el mundo La gente se piensa que es fácil Y es muy complicado Yo me derrumé cuando salí Ahí sí que me puse a llorar Vino Félix Vinieron mis amigas A darme un abrazo Además tuviste la banda municipal Tocando Sí, sí Eso fue Madre mía Impresionante La verdad es que No pensaba yo Que se vivía así No En este momento de mi vida Haber sido nunca Fallera mayor Porque ya Cosas que ya Pero por qué no O sea, la pregunta es ¿Por qué no? Yo qué sé Yo pienso que todas las cosas Tienen un Entre comillas una edad No Fíjate Ahora es cuando yo te voy a discutir A ti un poco Yo me encanta discutir Estas cosas Fallera mayor No tiene edad Nunca Sí, eso me dijeron Por eso me convencieron Porque yo decía ¿Dónde voy yo a estas alturas? Fallera mayor infantil Por desgracia Sí que tiene Porque crecen Pero fallera mayor No tiene edad Ni la va a tener nunca Pues yo ya lo Yo te he dicho Hace unos años Entrevisté a una fallera mayor Con 82 años Ostras Cuando tenga 80 y tantos Repetiré A ver si es verdad Está grabado Está grabado No, no Yo repetiré No, yo te lo digo Tuve el privilegio También de entrevistar Una fallera mayor Con 90 años Estras También en un pueblo Porque tuvimos la suerte De entrevistar Me refiero que Yo que tengo la suerte De poder tener micrófono Y daros voz Que es lo que me encanta Que siempre podéis hablar Y contarnos Vuestras películas Vuestras historias Es bonito ver cuando te dicen No, es que tengo 90 años Y yo pensaba Que no iba a ser fallera mayor En mi vida Yo no tengo 90 No tengo 90 Pero también lo había pensado Que no iba a ser en mi vida ya Y sin el cambio Para que veas que se puede Sí, se puede Surgió así Y aún puede ser otra vez No me arrepiento para nada Porque me lo he pasado muy bien Ha sido una experiencia estupenda Y la verdad que bueno Ya te digo Y repetirías, vamos Sí, pero el año que viene no Un poco más Un poco más de tiempo Estamos hablando Repetirías dentro de 10 No me importaría Me lo he pasado muy, muy bien Ya lo sabes Ya, la próxima repetiría Lo dejamos ahí A ver si estoy yo haciendo entrevistas también Por favor Eso va a ser más No sé si estaré yo Estarán con otro compañero Pero bueno Esperemos estar Espero que el universo esté De alguna manera Cuéntame Como vista tu ofrenda Pues a ver Como todas al final Es un momento súper emocionante Que creo que es lo que más esperas Prácticamente de tu año Pero para mí Yo al ver a la Virgen Solo se me ocurrían Agradecimientos O sea Para mí estaba tan agradecida Estar ahí De verla De tener a mi madre Y a mis tíos delante A mi padre Y a mi novio detrás Y a mis abuelos en el cielo Mirándome Si es que Me sentí Mira Todavía Ya te veo Se pone la piel de gallina Sí, sí Totalmente Y Solo pude darle gracias Y mandar un recuerdo Y vamos Te acordaste muchísimo Muchísimo Y la verdad es que yo No fui consciente Solo oí mi nombre Pero cuando Al ver el vídeo A ver No os acordáis Nadie Cuando dicen vuestro nombre Lo tengo claro Nadie Nunca Pero porque estáis Mirándola a ella Y ella os está mirando A vosotras Totalmente Tenéis claro eso Estoy aquí contando Las cosas yo también Madre mía Y eso Y viendo el vídeo después Hablaron de mi vida De mis abuelos De que estaban A las puertas del cielo Todo eso son datos Que nos aportan las fallas O sea Yo os lo digo porque Es importante Donde pone observaciones Que nos pongáis cosas Que los locutores Están para hacer eso Para contar Todo lo que queráis Que contemos De la falla mayor Y bueno Pues eso Súper emocionante Muy emotivo Y la verdad es que Contuve las lágrimas Fue de película Que al verla solo Se me cayó la lagrimita Para que me hicieran la foto Y en cuanto salí de la plaza Sabía a mi madre La abracé Lloro de lágrima de foto Y en el momento salí Toda mi falla aplaudiéndome A abrazar a mi madre Y a llorar Y ahí ya Caíste Sí, sí, sí Y nada Pues un orgullo Y un placer Pero vamos Fue bonito Muy bien Pues nada Seguimos A ver cómo me lo va a contar Que lo vivió él Porque yo Yo lo vivía al lado de él Yo Fíjate lo que Fíjate lo que os digo Yo vivía al lado de él Porque toda la prensa Estuvimos al lado de él Viviendo ese momento Porque Fue momento Momentazo Hay que decirlo Pero queríamos Que ahora Ya que ya tengo la suerte Yo soy el único Que tiene la suerte En este aspecto De que me lo cuente ¿Cómo lo viviste tú? Pues lo viví Con mucha alegría Y mucha felicidad Pero un poco Como siempre Vivo la ofrenda Todos los años Para mí la ofrenda Es un poco El clímax Del momento fallero Por excelencia Y Y es verdad Que este año Bueno pues un poco especial Pero además Mi falla Vivo la ofrenda Siempre Sí, sí, sí Y bueno Pues es que Se recuerdo ser muy feliz Todo el recorrido Es que no paraba de sonreír Os lo digo muy en serio No paraba de sonreír Claro es que estaba Es que todas las fotos Que le hizo la prensa Estaba así Súper pletórico Súper sonriente Sí Y nada Muchísima alegría Muchísima felicidad Muy contento ¿Qué te pasó por la cabeza? Pues es que Me pasa una cosa Con las fallas Que es que Son como una nebulosa Que no termino De encajar bien Claro es que Entre el cansancio Las emociones Porque al final Son muchas emociones Además Yo como Bueno yo no soy de Valencia Entonces Amigos míos De muchos sitios de España Vinieron estas fallas Mi familia también De muchos sitios de España Entonces Ha sido como una Alegría Continua Durante una semana Que Que es que Las emociones Se confunden Un poco en mi cabeza Y Y yo solo me sentía Muy feliz Muy contento Y en la ofrenda Especialmente La ofrenda la verdad Es que fue un momentazo Y también Cuando vinieron a recogerme a casa Ahí además Yo no esperaba Para que me fuera A emocionar tanto Y fue increíble Fue bonito Aquí estoy Una anécdota Cuenta, cuenta, cuenta Mira ves Al final Ya ves Te has dado cuenta Si al final Ya esto funciona Una anécdota Es que el famoso pomo Este Pesaba Horrores Imposible Imposible Yo no sé cómo pude llegar A la plaza Ya eso sí Menos mal Menos mal Pues ya lo sabemos Ya lo sabemos Te ahorraste mucho camino Pero por eso Porque pesaba mucho Porque pesaba Pesaba mucho Pesaba mucho Hice brazos Además Os lo digo muy en serio Lo vivió Muy feliz Porque además Ves las fotos Que veas De cualquier medio de comunicación Que te hizo fotos En todas Está sonriendo No para de sonreír Además con la sonrisa De estar disfrutándolo Es que estaba Estaba disfrutando mucho ¿A quién le está sonando el móvil? A quién la alarma Nada No te preocupes La dejamos que suene No para El iPhone no para No para el iPhone Ves a para el iPhone Ves a para el iPhone Ahora viene Que veáis el outfit Bueno Terminamos contigo ¿No? Ya en el momento de ofrenda Madre mía Pues nada Vamos a empezar el siguiente juego ¿Eh? Que había otro juego Que no había uno Habían dos Ahora cuando venga ¿Qué tal el iPhone? ¿Ya? Ah, vale Voy a asomarme Voy a asomarme Vamos a ir con el siguiente juego ¿Vale? El primero ha sido muy sencillito Luego hemos llorado un poquito Con la ofrenda Muy bien Habéis aguantado como jabatas ¿Eh? Pocos lloros Muy bien Sector que menos me ha llorado Muy bien Es que tengo algunos Que ha sido un paño de lágrimas Un saludo muy grande Sobre todo el sector Jesús Que es el que más me lloró Bueno pues Ahora vamos a jugar El siguiente juego Que es Os voy a dar dos opciones Y me tenéis que decir La que más os guste Solo me vale Que me digáis una Las dos no Una Yo sé por qué lo digo Y la primera va a ser ¿Cremá o plantá? ¿Pasa el micro? ¿Cremá? ¿Planta? 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 Estamos aquí todos expectantes ¿Con cuál te quedas? Esta es la gracia del juego De mi año La cremos Y ya está Luego otro año Pues Ya veremos Ya te contaré Sergio Te contaré Cruzamos y te lo cuento Esta es divertida Ya verás Banda ha sido bandano Para fallera mayor Y remarco Para fallera mayor ¿Por qué te ríes? Venga va Para fallera mayor Recuerdo Por supuesto Sí 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 Venga La cara La cara La cara No No Sí Sí Yo libertad Que cada una Muy bien Muy bien Bueno Bueno Pero Pero Yo tenía ganas De verle la cara Que conste Que es un debate Lo de la banda Allá donde voy Allá donde voy Es un debate Cada sitio Te cuentan Lo que les da la gana Y otro es que dices Madre mía Manolín Que mejor que no me cuentes nada Ha sido tranquilito El tema Ya ha habido Ha pasado No es que lo de tu hermana Con tu hermana Me acuerdo que hubo Un montón de debates Y de peli Yo no entiendo Tanta Tanta La verdad es que se hizo demasiado De una cosa tan absurda Una tontería Muy grande La verdad Esta Esta tiene un bonus Estas son dos Pero es una más Tenemos tres opciones Churros Buñuelos O una buena porra ¿Con cuál os quedáis? Buñuelos 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 Está pensando Está pensando A ver Dime No te gustan ¿No te gustan? ¿No comes churros? No Ni buñuelos Ni porras Y también te voy a decir Que no me gusta El chocolate caliente Madre mía O sea A ti el tema A ti que te invitan Un chocolate caliente Nada ¿no? Vale 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 Ya lo sabéis chicos Pero si tengo que decidir Una de las tres Buñuelos Y de calabaza supongo Vale vale Muy bien Buñuelos De calabaza Vale de calabaza De calabaza Yo igual que Cristina No me gusta nada Pero si tengo que elegir Me quedo con los buñuelos Vale 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 Churros Churros Buñuelos Ah aquí no son de porras Nada ¿eh? Es que el otro día Somos muy finas Digo lo de las porras Os cuento lo que digo Lo de las porras Es que el otro día En otro sector Ay te han faltado Las porras Venga hay porras No lo sabía preguntar Pero digo voy a preguntarlo Por si acaso A ver si alguna Me va a decir porras Yo ya Llega un momento Y dices Ya no sé qué preguntar Pero bueno Bueno seguimos Bueno pero ahora viene El jueguecito ¿no? Lo estáis pasando bien Es un poquito así gracioso Un poco Para echarnos unas risas Y la siguiente va a ser Cheperudeta o San José Cheperudeta 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 San José Cheperudeta 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 Uf no Una cosa o la otra Mira que lo he dicho ya Qué mal No qué mal No una cosa o la otra ¿Con cuál te quedas? Es que no Ya 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 Si lo sé Si lo sé No no eh ¿Pero con cuál te quedas? Uf Indecisa eh Si ya lo sé Que es para vos Uf Bueno va pues San José Venga San José Muy bien Cheperudeta San Josep San Josep Muy bien A ver yo voy a ser muy cabrito Con lo que voy a decir Para quién es la fiesta Para quién la hacemos Para San José Yo lo siento mucho La Cheperudeta La tenemos el resto del año Con todo el cariño Que podemos ir perfectamente En cualquier momento A verla eh Que está ahí todo el año eh Que la de fuera No es la buena La buena es la de dentro ¿Sabes? La de ahí es la que ponemos Pa' fallas Luego está la otra Que es la buena Que la gente no va a verla Casi nunca Que hay que verla más Bueno pues La siguiente También la Esta ha sido para Decir hasta aquí ¿No? Pero no Aún nos queda La de ahora va a ser Disco móvil O verbena Buah Ya lo tiene clarísimo Ya lo tiene clarísimo ¿Y tú? Claro ¿Cuál? Verbena 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 Una buena verbena ¿No? Verbena Verbena Yo lo tenía rápido Verbena 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 Disco móvil Verbena 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 Alá Solo viven de ti los DJs ¿Eh? Solo van a venir a ponerte a ti la música Al resto verbena Madre mía No, no Ya te he visto Ya te he visto Es una putada ¿Eh? Nos habéis acordado de los pobres DJs Que también A ver Tienen la manía A ver La verbena se acaba pronto Y el DJ Tienen la manía Es que los DJs Como tienen la manía De cambiarte de tema Cuando le estás hablando Pues es lo que tiene Bueno Vamos a seguir Chiste malo ¿Eh? Chiste malo Malo Y la última Que ya hay una última Ya nos despedimos Ya terminamos Y esas cosas Que yo sé que ya no tenemos que ir a casa Que yo me estaría 200 horas con vosotras Porque tengo para preguntaros de cosas Pero Pero otro día quedamos ¿Verdad? Y la última va a ser Estoy pensándola Por eso me apoyo Me pienso Una buena Una de Una para que os acordéis de mí ¿No? Venga Presentación U ofrenda Os vais a acordar de mí Venga Es muy complicada Es que hay que cerrar Hay que cerrar con el Pero como fallera mayor Sí, como fallera mayor Evidentemente A ver Vosotras que sois este año Pues ya está Luego ya otro año Que si falle las razas Es cosa vuestra Pero este año Sois falleras mayores Así que Uf Ahora más complicado aún Venga va Presentación Muy bien Presentación Yo tampoco Bueno, bueno He dicho que hay que Hay que dejarlo en alto Hay que dejar Todo lo alto Me encanta Ofrenda Me encanta porque Este debate Lo tenemos bajo Presentación 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 Ofrenda Ofrenda Me he imaginado Que iba a decirme ofrenda Ofrenda Presentación Presentación Pica, que pica Es para hoy Es para hoy Cuando le falle la raza Dirías ofrenda Y la mayoría diría ofrenda Ah, muy bien Me encanta cómo cambiar la cosa Ofrenda Ofrenda Pues hasta aquí la entrevista Que yo creo que ha sido Vamos, habéis hablado de todo Creo que me han contado de todo ¿Verdad, presidenta? Me han contado de todo Me han ratón estado Me han ratón estado Para contarme ¿Verdad? Pues Es cortitas Son cortitas Podría durar Perfectamente Podría durar Tres horas Perfectamente Y ahora ya para finalizar ¿Vale? ¿Veis dónde está la cámara? ¿Vale? Quiero que agradezcáis A quien queráis El aviso de falleras mayores En tu caso Fallero mayor El No, no No, no empiezas tú Empiezas tú Que agradezcáis a quien queráis Y sobre todo Lo más importante Promocionar Vuestras comisiones Yo quiero que dentro de un Que nos encontremos Y me digáis Mira, Sergio Que se han apuntado Tres falleros Eso es bueno De vez en cuando Que se apunten falleros También es bueno ¿El qué dices? ¿El qué? Bueno, aparte Que es tu censo Estar a hacer ¿Tienes el censo cerrado? Bueno Menos ella Que va a promocionar Las fallas del resto De las compañeras Tiene que ser rara Pa' todo Eso Bueno, ya lo sabéis Promocionar las fallas Así que terminamos contigo Tengo que mirar Sí, mirando a cámara A mí no A cámara, a cámara Vale, entonces ¿A quién le agradezco El año, no? A quien tú quieras Se le ha sido fallero mayor Pues se lo agradezco Primero a los falleros Y falleras de mi comisión Que gracias a que Un día fueron valientes Yo he podido Ser fallero mayor Se lo agradezco a mi pareja Que se ha comido Sin comerlo Ni beberlo Este año Ahí De primera mano A mi familia Amigos Amigas Y bueno Y lo típico Y mi falla Pues es una falla Innovadora Como imaginaréis Y que creo que Que ha abierto un camino Que espero Ojalá De frutos Así que A todas las personas Que busquéis una falla Diferente Seréis bienvenido Ha abierto un melón Bastante interesante Si Pasa Te toca a ti Te toca a ti Venga va Despídete Bueno Yo dar las gracias A toda mi comisión Porque aunque llevo Muy poquito tiempo Han estado a mi lado Como si me conocieran De siempre Han estado apoyándome Todo Gracias a los que me han Acompañado en este año A los dos niños Y a mi presidente Y gracias a mi familia Y a mi madre Sobre todo Por decir que sí A todas las locuras Que le propongo Y nada Y que si queréis Pasarlo bien Y formar parte De una gran familia Falla borritoria Ya lo sabéis Pues yo quiero agradecer Bueno Como todo el mundo A mi comisión A mis compañeros de viaje A los nenes Y a mi presi Jorge Y dar las gracias Sobre todo A mi papá Porque soy fallera Gracias a él Él ha sido presidente De mi falla Y bueno Yo formo Bueno Que toda mi familia Forma parte de la falla Gracias a él También a mi mamá Porque si Ella no hubiera Dado su permiso Yo no hubiera sido Fallera mayor Tengo que decir Y a mi hermana Porque me acompaña En absolutamente Todas las locuras Que quiero hacer Y bueno A mi pareja Por aguantarme Porque este año Ha sido un poco difícil Pero no ha sido tan difícil ¿No? A ver Es que Aguantar mi carácter A veces es complicado ¿Eh? Bueno ¿A qué ha ido bien? Sí Pero ha ido bien Ha ido bien No se puede quejar Y bueno Os invito a todos A que Os vengáis a mi falla La falla norte del Torzamenhof Porque es una Gran familia Es una falla Pequeñita Pero bueno Es muy familiar Es una falla de barrio Y en la que Todos lo pasamos En grande Así que si venís Pues bienvenidos Y bienvenidas Ya sabéis A la falla del clavel Bueno yo agradecer Por supuesto a mi familia No solo por este año solo Sino por haberme educado Y enseñado en el mundo De las fallas Y haberme permitido Cumplir este sueño A mi falla por supuesto Por estar siempre Al pie del cañón Por haberme hecho Cumplir un año maravilloso Y superar todas las expectativas Y bueno A todos mis amigos Que han estado a mi lado Los que ya eran falleros Y los que se han hecho por mí Y bueno Como no a mis compañeros De viaje Tanto los que O sea Mi falla Era mayor infantil Y mi presidente Como a todas ellas Y sus presidentes Y presidentas Y bueno Mi falla Tiene el censo cerrado Santa María Micaela Pero es una falla Maravillosa Que hace muchísimas actividades Que tiene fiesta Cultura Tradición y solidaridad Pero que en el sector Hay otras muchas fallas Que hay Diferentes actividades Y que seguro Encuentran Una falla Que les guste Me encanta Que tengas que promocionar El resto de la falla Porque la tuya no puedes Yo lo he promocionado Lo he promocionado bien Que hay de todo Que si queréis Y si da cualquier actividad La hay Que yo he estado En muchas de ellas Venga Bueno pues yo quiero agradecer En primer lugar A mi familia Porque la verdad Es que sin ellos No hubiese Podido estar Ni hoy aquí Ni vivir este año Inolvidable Inolvidable Sobre todo Sobre todo también A mi hermana Principalmente Y a mis padres Por hacerse Indumentaristas oficiales Este año A mi pareja Por aguantar Todo lo que Lo que he tocado Este año Y más Y hacerse muchísimo Más fallero Y principalmente También a mi comisión Porque es la comisión Que me ha visto crecer Y con ellos Pues he podido cumplir Todos mis sueños Y también quería Invitar a todo el mundo A que conozca mi falla Porque yo creo que Si algo hay que destacar Es que es una falla Muy completa Tenemos muchísimos infantiles Es muy familiar Pero siempre acogemos A todos los que Los que vengan Y yo creo que Eso es lo importante Así que os invito A todos A apuntaros Bueno yo quiero darle Las gracias Primero que nada A Luis A mi presidente Que fue él Un poco el que Me metió en este lío A Félix Por estar ahí Siempre conmigo Detrás Pobrecito mío Que ha aguantado Lo que no hay En los escritos A todas estas chicas Y chicos Raúl Un placer haberos conocido Sois Lo más Espero que Esto Se mantenga Para Y Si queréis divertiros Apuntaros a Azcárraga Ah ya Ya faltaba Ya faltaba Ya lo sabéis Y ya se ha hecho Venga Pasarlo bien Azcárraga Claro que sí Bueno yo en primer lugar A agradecer a mi comisión Un año más Por confiar en mí Como fallera mayor A mis padres Y a mi hermana Por decir que sí Otra vez A cumplir un sueño Que en principio Pensaba que jamás Volvería a cumplir Y La verdad La segunda ¿no? Sí No hay dos sin tres No Te amenazo De volver a encontrarnos Y luego La verdad es que La intención con la que yo fui Fallera mayor este año Es Difiere O sea Completamente A con la que yo fui La otra vez Y Haber podido compartir Este sueño también Con todas ellas Y con Raúl Ha sido Muy emocionante Y por último Invito a todo el mundo A conocer a mi falla A venida Pérez Galdos Calisto III Que es una falla Muy pequeña Muy familiar Y nuestro lema Es que es la falla Que no falla Así que todo el que se lo quiera Pasar muy bien Pues bienvenido es Yo en primer lugar Quiero dar las gracias A mi familia A mi familia Mi familia directa Y a mi familia fallera Que ellos saben quienes son Que sin ellos Este sueño no hubiese podido Ser posible A mi hermana principalmente Que Que me ha devuelto Todo lo que yo hice por ella Que yo siempre se lo recordaba Que yo siempre estuve ahí Y ha hecho todo con creces A pesar de que Ha tenido un año complicado Y a mi falla Que es mi falla De toda la vida Que me han Es que me han sorprendido Todavía más He sentido todavía más Su cariño Y me siento tan orgullosa De haber sido Su fallera mayor Que no Que no me cabe más Felicidad Y yo invito a todo el mundo A Pelletero Vitorellana Somos una falla Que apuesta por proyectos solidarios Que nos gusta mantener La cultura Y la tradición valenciana Y que somos Bastantes infantiles Pero muy poquitos mayores Así que Cuanto más mayor es mejor Y jóvenes por favor Porque jóvenes somos todavía menos Así que cuantos más vengan mejor Muy bien Pues bueno Yo quiero agradecer a toda la comisión Que me ha visto crecer Y me ha tratado como una más de su familia Y también a toda mi familia Que me ha acompañado a todos los actos Y me ha aguantado en todo Y nada Quiero invitar a A que seáis un vergón más Porque los vergones somos muy divertidos Suena fatal lo de los vergones Siempre que le decimos A ver si eres un poco vergón Venga Vaya a ser vergón Suena fatal Yo ya sé que es la falla Sánchez Pero con todo Pero joder Suena de mal Lo digo de toda la vida Que lo sepáis Pero guay Pero me mola Me mola como cuando dice esas cosas Venga Yo en primer lugar Quiero dar las gracias A mi familia Por estar al pie de cañón Todo el año al 100% Mi padre Tanto como padre Como presidente Que ha tenido ahí doble función Y muy bien las dos Así que increíble Es duro Sí, sí, sí Y para mi madre también Que con presidente De fallera mayor Es duro Así que muchísimas gracias También a mi hermano Que igual no es tan fallero Como el resto Pero ha estado ahí también a tope Muchísimas gracias Y a toda mi comisión Porque yo soy fallera Bueno, soy fallera de toda la vida Y siempre han sido muy cercanos conmigo Ya de infantil lo viví Pero es que este año ha sido una locura Han estado conmigo al 100% Y estoy contentísima Y muy muy orgullosa De haber sido su fallera mayor este año Entonces muchas gracias Y por supuesto invito a todo el mundo Que encima Últimamente nos estamos apuntando un montón Y que sois todos bienvenidos Que al final todos Concluyen que en esta falla Están muy a gusto Que somos muy cercanos Entonces todo el que quiera Pues es bienvenido siempre Nada, nada Ha vendido en la falla, ¿eh? Bueno, yo se lo quiero agradecer En primer lugar a toda mi familia Porque sin ellos no hubiese sido posible A mi novio Porque no era fallero ¿No era fallero? No Y vamos ¿No ha sido fallero? Sí Se ha vestido por primera vez este año y todo Y vamos ¿Cómo se llama? Está en la directiva Guille Guille Enhorabuena, ¿eh? Ahora no te quites el traje de fallero Y vamos A toda mi comisión Por eso Por seguir A ver Por acompañarme En este año tan especial Y sobre todo A una persona Que igual no lo va a ver Pero a Sara Que es la falla mayor Del año que viene Que vamos Se lo ha currado Tú pasale el vídeo Sí Y que lo vea Se lo ha currado Como una campeona Y espero que el año que viene Poder hacer todo lo que ha hecho Ella por mí Yo por ella Y sobre todo eso Mi falla Es muy pequeñita Muy, muy pequeñita Y la verdad es que necesitamos Gente joven Con ganas de hacer cosas Porque nosotros lo intentamos Pero necesitamos más ayuda todavía Y nada Nos lo pasamos súper bien Y siempre dispuestos A propuestas nuevas A fiestas buenas Y a todo lo que haga falta 99 Bien Bueno Me sé todo, ¿eh? Tu falla me sé O sea, que hago y si otra también Así, bueno Que hay que decir que De este sector Vengo poco Porque vengo poco Pero sé muchas cosas Que lo sepáis Sé muchas cosas La verdad Pues ha sido un placer, chicas Espero que os hayáis pasado bien Sobre todo aquí El fallero mayor Que no lo conocía Nos conocíamos de vista Pero no hemos hablado Espero que te lo hayas pasado bien Hayas disfrutado Sobre todo esta entrevista Que te has dado cuenta Que es más Una conversación de amigos Más que una entrevista Y a todos vosotros Estar muy atentos A todas nuestras novedades Aquí en Universe Fire Y como siempre ¿Sabéis? Todas las noticias falleras Aquí Adiós, amigos En el vestidor Faller Continuamos vistiendo historias falleras En nuestra tienda Encontrarás Todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Además Si eres fallera mayor O presidente Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ponte en contacto con nosotros En el 623 10 41 50 O en nuestras redes sociales Visítanos En la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos